Autocaravana super tecnológica en el fin del mundo este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 726 Hormiga Diamante En este momento, Wanlei realmente quería usar el cañón de aire para golpear a Likian Lian. A juzgar por la situación en la que Liminglu y la organización Shen Wei lo han estado apuntando, esta persona será un problema después de todo. Sin embargo, si toma medidas contra Likian Lian ahora, parece que no tiene ninguna razón. Después de todo, si no hubiera tomado medidas, incluso si acabara de bombardear a la Bestia Madre con un cañón de aire, a juzgar por la situación donde esos flagelos si estuvieran bien envueltos alrededor del RV, la Bestia Madre habría sido arrastrada por el aire. Cuando la explosión de artillería se fue volando, el caparazón del RV probablemente tuvo que ser derribado, el tamaño de la Bestia Madre era demasiado grande, incluso tan grande como dos vehículos recreativos. En ese momento, Likian Lian yacía sobre el cuerpo de la Bestia Madre, como un tan pequeño como una hormiga. Pero esta hormiga no es una hormiga común y corriente, sino una hormiga diamante que comía calamares dorados. El puño de Likian Lian seguía golpeando la cabeza de la Bestia Madre, y había entrado en un estado de locura. Wanlei, esta orden de misión de quinto nivel es mía. En ese momento, estaba cubierto de sangre. Bajo la iluminación de los faros del RV. La sangre de las Bestias Madre todavía reflejaba el color metálico. En ese momento, Li Minglu también llegó con el convoy de la organización Shen Wei, vio a Likian Lian acostado sobre la cabeza de la Bestia Madre desde la distancia y gritó alegremente. Ja 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 ja, ¿lo ves? Ese es Likian Lian. La gran recompensa de la orden de misión de quinto nivel también es nuestra. Oh Chun Kai también vino con un convoy. Su rostro estaba un poco feo y los frutos que obtuvo fueron tan impresionantes. La gente de Shen Wei fue eliminada y todas sus fantasías anteriores quedaron destrozadas en este momento. Al ver que Li Minglu ya se había bajado del auto, se estaba sosteniendo el pecho y observaba con interés la batalla de Likian Lian. Estaba conteniendo su ira y también salió del auto, vicepresidente Li, no seas demasiado feliz. Demasiado pronto. Todavía hay cientos de ellos aquí. ¿Dónde está la Bestia Mutada? Eh. Li Minglu estaba a punto de replicar cuando la Bestia Madre de repente relinchó de nuevo. Las cabezas de todos se sintieron como si hubieran sido golpeadas con fuerza por un mazo de 180 libras. La Madre Bestia en realidad lanzó otro ataque mental. Cuando Banglei se calmó y miró a Likian Lian en la cabeza de la Bestia Madre, vio que Likian Lian, que tenía la ventaja en ese momento, ahora estaba enredado en los flagelos negros de la Bestia Madre, y esos tentáculos también estaban agarrando a él. Obviamente, Likian Lian no escapó al ataque mental de la Madre Bestia. Aunque sin la bendición de la maldita monadilla, el ataque mental de esta Madre Bestia es mucho más débil, pero el ataque de grupo cercano todavía no es algo con lo que los humanos puedan lidiar, ni siquiera los superpoderes. Además, Wang Lisu también dijo que el poder mental de la Madre Bestia es tan poderoso que es insondable. Likian Lian es un usuario de poder de evolución de segundo nivel, pero aún no puede resistir el ataque mental de la Bestia Madre. Aunque solo duró más de 10 segundos, ya estaba fuertemente enredado por la Bestia Madre. ¡Ah! gritó Likian Lian, y los músculos de todo su cuerpo se hincharon, pero solo rompió más de una docena de flagelos. Sin embargo, esto también liberó su mano derecha. Golpeó con fuerza y golpeó un flagelo recto. Un tentáculo lo golpeó. La cara. ¡Bang! El puño de Likian Lian chocó con fuerza con uno de los tentáculos de la Bestia Madre, que estaba sufriendo y los tentáculos densamente poblados incluso temblaron. Inmediatamente después, la Madre Bestia parecía estar enojada y arrojó a Likian Lian al suelo. Un cáter profundo se estrelló instantáneamente contra el suelo extremadamente duro. La Bestia Madre no soltó a Likian Lian. Varios tentáculos se metieron en el hoyo nuevamente, agarraron a Likian Lian del hoyo y luego lo estrellaron contra el suelo nuevamente, después de repetir esto varias veces, habían aparecido más de diez hoyos grandes. El suelo. Y Wang Lei también escuchó claramente el sonido de huesos rotos. Ejem, Likian Lian, quien fue recogido nuevamente del pozo por tentáculos negros, tosió y mucha sangre brotó de las comisuras de su boca, no había duda de que ahora estaba gravemente herido. Ah. Lo que Wang Lei no esperaba era que Likian Lian, que parecía estar al límite de sus fuerzas, gritara de nuevo, y los músculos de su cuerpo que reflejaban el brillo metálico se hincharon nuevamente. Tenía la cara sonrojada y las venas de sus músculos sobresalían como lombrices. ¡Crack! Varios tentáculos se rompieron así. Sin embargo, donde se rompió el tentáculo, brotó un líquido espeso de color rojo sangre. Después de que el líquido rojo sangre tocó el cuerpo de Likian Lian, se multiplicó rápidamente y en sólo unas pocas respiraciones, su cuerpo ya estaba cubierto por el líquido rojo sangre. La blood inodida. Exclamó Wang Lei sorprendido, la bestia madre puede secretar la blood inodida por sí sola. Estas algas sangrientas son muy pegajosas e incluso si Likian Lian es lo suficientemente fuerte, no puede liberarse. Li Minglu estaba organizando a los seres sobrenaturales de la organización Shen Wei y preparándose para atacar a esos seres sobrenaturales. Cuando vio la situación de Likian Lian, sintió que su respiración se estancaba por un momento. Hermanos, gritó en voz alta, vengan y ayuden, ayuden a salvar al presidente. Sin embargo, antes de que alguien pudiera responder, vio una bestia sobrenatural de segundo nivel dirigiéndose hacia él como un auto a toda velocidad. Inconscientemente trató de evitarlo, la bestia sobrenatural del segundo nivel ya había volcado un camión pesado junto a él. Eso no es todo. Esta superbestia de segundo nivel fue seguida por muchas superbestias. La formación que la organización Shen Wei acababa de establecer se interrumpió repentinamente y cientos de usuarios de superpoderes cayeron en el caos, hermano, Wan Lisu acababa de recuperar algunas habilidades en este momento. Aunque estaba exhausta, todavía prestó mucha atención a las fluctuaciones mentales de la madre bestia, esas sangrientas algas monadosas están absorbiendo la energía en el cuerpo de Likian Lian. Cuando la madre bestia se ocupó de Likian Lian, en ese momento, Wan Lei ya había activado completamente sus poderes. Después de escuchar el recordatorio de Wan Lisu, gritó en voz alta, Xiaon Lian, tú conduces. Mientras decía esto, tardó mucho paso y caminé hacia la silla de combate en la parte de atrás. «Zao Wei, tráeme una ballesta compuesta». Esta ballesta compuesta fue comprada en una ciudad satélite antes. Ha estado en el espacio de almacenamiento del RV y acumulando polvo. No esperaba que se usara algún día. «Zao Wei» fue rápido con sus manos y pies. Después de que Wan Lei terminó de hablar, rápidamente sacó la ballesta compuesta y un par de flechas de ballesta y las puso juntas en la pequeña mesa en la pequeña sala de guerra. Wan Lei tomó la ballesta compuesta, miró a través de la ventana de observación de la sala de guerra y miró a Likian Lian, que estaba rodeado por una monadilla ensangrentada. Aunque Wan Lei quería que Likian Lian muriera, definitivamente no era ahora. Estaba vivo para poder causar problemas a la madre bestia y no dejar que se concentrara solo en el RV. Después de pensar un rato, sacó seis semillas de color verde oscuro de su bolsillo, las colocó directamente en la cuerda del arco de la ballesta compuesta y disparó continuamente a Likian Lian. Capítulo 727 «Mangin mutado» muestra su poder. Estas seis semillas de color verde oscuro son las semillas del Mangin mutado. Wan Lei probó una vez esto en Stone Forest Park, y su letalidad no es la de un arma común. Además, el resultado del análisis del sistema RV es que tiene una gran demanda de la mayoría de los metales, sangre y energía. Sin embargo, Wan Lei no tiene claro el mecanismo de investigación del laboratorio biológico RV. Hasta ahora, solo se han cultivado estas seis semillas Mangin mutantes. Hay otras semillas, pero Wan Lei no ha tenido la oportunidad de probarlas todavía. La ballesta compuesta disparó continuamente seis semillas de Mangin mutadas. Dos de ellas ya se habían pegado a la monadilla ensangrentada que rodeaba a Likian Lian, mientras que las cuatro restantes fueron alcanzadas por Likian Lian, la bestia madre, en el ojo compuesto que explotó. Esos ojos compuestos se estaban recuperando lentamente en ese momento. Las seis semillas de Mangin mutadas comenzaron a desarrollarse locamente en un abrir y cerrar de ojos, y a simple vista se podían ver los cobollos saliendo de sus cáscaras y luego creciendo casi salvajemente. Las cuatro semillas de Mangin en las cuencas de los ojos compuestos de la bestia madre obviamente se están volviendo más locas. Quizás fueron perforadas en el cuerpo por las raíces del Mangin mutado. Ahora balancea su cuerpo con dolor y locura. Las dos semillas de Mangin mutadas en el lado de Scarlet Nodida parecían un poco desnutridas en comparación con las otras cuatro. Aunque Nodida de color sangre también puede saquear la energía y la carne de otras criaturas, en comparación con el enorme cuerpo energético de la bestia madre, la nutrición es relativamente lamentable. En sólo unas pocas respiraciones, la energía y el jugo de la monadilla ensangrentada que envolvía a Likian Lian fueron absorbidos por las dos plantas Mangin mutantes y rápidamente se marchitaron. Likian Lian perdió las ataduras y cayó pesadamente al suelo. La bestia madre había usado sus flagelos y tentáculos para sacar un Mangin mutante que estaba creciendo locamente desde su cuenca ocular compuesta. Bajo el apretado enredo de los flagelos negros, el Mangin mutado fue aplastado en pedazos. La posición donde la bestia madre sacó el Mangin mutado dejó una herida que fluía con moco rojo. ¡Xiaon Lian, es ahora! Gritó de repente Wang Lei, que estaba sentado en la silla de combate. ¡Zumbido! La función de colisión del RV se activó nuevamente. En ese momento, el RV estaba a menos de 10 metros de la bestia madre. En sólo un suspiro, el agudo ángulo de colisión del RV se estrelló contra el cuerpo blando del madre bestia otra vez abdomen. ¡Zaholei estaba disparando a las bestias mutadas con un rifle automático! En ese momento el cañón del arma en su mano ya estaba rojo. Estaba a punto de ponerse un arma y continuar luchando cuando escuchó el rugido del motor del RV. Cuando inconscientemente miró hacia arriba, vio el RV envistiendo a la bestia madre. No pudo evitar curvar los labios, hermano Lei, ¿por qué golpeaste eso otra vez? ¿Es un juguete? Esa cosa no puede morir a golpes. Pero en el momento en que golpearon a la madre bestia, sus ojos se abrieron con sorpresa y soltó una quinta esencia china. Joder, ¿esto el RV todavía tiene a disfunción? Cuando el ángulo de colisión después de entrar en el vientre de la bestia madre, las puertas de los espacios de almacenamiento a ambos lados del RV se abrieron repentinamente y dos brazos mecánicos plateados brillantes se extendieron desde la carrocería del automóvil, apuntando. Los ojos compuestos de la bestia madre. Este brazo mecánico fue utilizado originalmente por el RV para recolectar suministros y eliminar algunos obstáculos, pero en ese momento, estaba cavando frenéticamente dentro del cuerpo de la madre bestia. Aunque la carne y la sangre de la bestia madre habían sido metalizadas, aún así fue destruida hasta que su carne y sangre volaron por todas partes cuando se enfrentó al poderoso brazo mecánico. Y Juan Lei no estaba inactivo en este momento. Al ver que los dos brazos mecánicos habían expandido infinitamente la herida en el ojo compuesto de la bestia madre, también tomó la microcarga y disparó salvajemente en su herida. Las densas balas disparadas en la cabeza de la bestia madre, sumado al doble dolor provocado por el brazo mecánico, enfurecieron por completo a la bestia madre. Los flagelos y tentáculos de su cuerpo martillaron locamente el cuerpo del RV, y algunos flagelos y tentáculos, envolviendo alrededor de los dos brazos mecánicos y tratando de sacarlos de su cuerpo. En la pantalla de control central, comenzaron de nuevo los frenéticos recordatorios de daños en la carrocería. Shen Xiaonian rápidamente apagó la advertencia en la pantalla de control central y continuó operando con flexibilidad los dos brazos mecánicos. Con su cooperación, Juan Lei usó una bala para disparar con fuerza una bala en la cabeza de la madre bestia, cavando un gran agujero. Este gran agujero es fatal para la bestia madre, la carne de la bestia madre en el agujero se ha convertido en barro. Cuñado. Dijo Shen Xiaonian en la mente de Juan Lei, la sangre, los huesos y la carne ata bestia madre pueden usarse como nutrientes para plantas mutantes y pueden mejorar el suelo de las plantas mutantes y la bestia madre. También tiene energía especial. RV preguntó, ¿Quieres absorberla? Ja, la comisura de la boca de Juan Lei se levantó ligeramente, efectivamente, todavía hay cosas buenas en esta madre bestia. Xiaonian, comienza a recolectar. Juan Lei no esperaba que hubiera algo especial en esta madre bestia. Energía, esto es algo que RV no había mencionado antes. Además, RV no dio ninguna instrucción específica sobre el cultivo de plantas mutantes, e incluso el suelo para cultivar mangin mutante se preparó basándose en el suelo original de mangin mutante y cierta información que le proporcionó Juan Lei Yan. El mangin mutado cultivará una semilla de vez en cuando. Esta cosa es extremadamente letal. En este fin del mundo, sin duda es un gran asesino. En cuanto a otras plantas mutadas, puede deberse a que no cuentan con las condiciones de crecimiento adecuadas, aunque no han sido criadas hasta la muerte, casi no han dado resultados. Ahora, RV recuerda que la carne, la sangre y los huesos de la madre bestia pueden mejorar el suelo donde crecen las plantas mutadas, lo que para Juan Lei es una sorpresa inesperada. Sin embargo, la madre bestia aún no está muerta y la recolección de energía especial es muy lenta. Justo cuando Juan Lei todavía estaba imaginando qué tipo de sorpresas podrían traerle esas plantas sobrenaturales en el laboratorio, la bestia madre de repente luchó y levantó la cabeza. La herida hueca parecía estar mirando a Juan Lei. Lo mismo. En un instante, Juan Lei sintió frío en todo el cuerpo y una sensación particularmente incómoda surgió espontáneamente. Justo cuando estaba a punto de cambiar su arma y disparar, la bestia madre de repente torció su cuerpo y su cola escamosa, como la cola de un cocodrilo, se estrelló hacia la sala de guerra. En ese momento, Juan Lei sintió la amenaza de muerte. ¡Bang! Justo antes de que Juan Lei pensara en cómo responder, de repente, se escuchó un fuerte golpe en el techo del auto. Esta no era la cola de la bestia madre golpeando el techo del auto. Juan Lei vio a Likian Lian cubierto de cicatrices a través de la ventana de tiro de la sala de guerra. Juan Lei, Likian Lian parecía bastante miserable en este momento, te debo mi vida. Esta madre bestia te pertenece. Te ayudaré a resistirla ahora. Maldito, date prisa y encuentra una manera de matarla. Capítulo 728 Matar a la madre bestia. El rostro de Likian Lian era feroz en este momento, y con ese rugido, usó todas sus fuerzas para hacer un rugido que sacudió el cielo. Aunque es cruel por naturaleza, nunca le gusta de ver nada a los demás y comprende que si Juan Lei no hubiera actuado en este momento, la maldita monadilla lo habría dejado seco. Aunque Likian Lian mostró reacio a entregar la orden de la misión de quinto nivel a Juan Lei, aún era necesario devolver el favor. Tragó fuerte y volvió a quemar su energía. En la parte superior del cuerpo desnudo, las heridas recién formadas se abrieron nuevamente y la sangre fluyó. Levantó las manos hacia el cielo, justo a tiempo para atrapar la cola gigante lanzada por la bestia madre hacia el techo de la casa rodante. Likian Lian se encogió cuando fue golpeado, pero aún así insistió en no acostarse, pero la mayoría de las escamas en forma de cuchillas en la cola de la bestia madre penetraron en su cuerpo. El dolor severo que irradiaba su cuerpo debilitó su fuerza física, sus rodillas se suavizaron y se arrodilló. Aunque Likian Lian sostuvo la cola de la bestia madre, todavía estaba ejerciendo fuerza. Sus rodillas estaban firmemente presionadas contra el techo de la casa rodante. Las articulaciones de sus rodillas y el metal del techo de la casa rodante simultáneamente hicieron boom. Boom, 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 boom. El sonido de... Aún así, Likian Lian todavía apretó los dientes y persistió. Wanlei se sintió un poco insoportable cuando vio esto. Likian Lian y Liminglu tienen personalidades completamente opuestas. El primero valora el amor y la rectitud, mientras que al segundo, Tut Tut, no le importa. La pequeña sala de guerra fue bloqueada por el cuerpo de Likian Lian. Wanlei ya no podía disparar directamente a la bestia madre. Caminó rápidamente hacia el asiento del conductor y comenzó a operar en la pantalla de control central. Pronto, el cañón del cañón de aire salió de frente a la casa rodante, el rostro se estiró y golpeó la herida en el abdomen de la madre bestia. Boom. Wanlei presionó el botón de inicio sin dudarlo. Con el sonido de un cañón, la madre bestia ni siquiera tuvo tiempo de gritar, y su cuerpo fue penetrado por el enorme impacto del cañón de aire. Por un momento, carne y sangre volaron por todas partes, y solo se escuchó un sonido de pop, y la madre bestia cayó pesadamente al suelo con la mitad de su cuerpo. Al mismo tiempo, las algas sangrienzas del suelo comenzaron a marchitarse. La batalla entre la organización Shen Wei y la organización Light of Hope y las bestias mutantes no se ha detenido, especialmente las más de 10 bestias mutantes de segundo nivel, que ejercen una gran presión sobre las superpotencias. Sin embargo, gracias a los esfuerzos concertados de todos, dos bestias mutantes de segundo nivel ya cayeron al suelo y murieron. Sin embargo, dos soldados del equipo de San Tianlei también sacrificaron sus jóvenes vidas durante la batalla. Además, las superpotencias de la organización Light of Hope casi han agotado sus municiones. Si la organización del poder divino no hubiera venido y se hubiera unido a la batalla, los superpoderes de la organización Luz de la Esperanza podrían no haber podido resistir el impacto de las bestias mutantes. En el momento en que cayó la bestia madre, las bestias mutantes de segundo nivel quedaron atónitas por un momento, luego se dieron la vuelta y huyeron. Originalmente estaban controlados por la bestia madre, pero ahora que la bestia madre se ha escapado, han recuperado la conciencia. Las bestias mutantes de nivel 2 tienen cierta inteligencia y, aunque no le temen a la muerte, también saben cómo evitar enemigos más fuertes que ellos. Por ejemplo, si el vehículo recreativo que tienes delante puede matar a la bestia madre, se considera una existencia poderosa. Las bestias mutantes restantes de primer nivel son mucho más fáciles de tratar. Zan Biao, que se había quedado sin balas, arrojó al suelo el rifle de asalto que tenía en la mano y comenzó a luchar cuerpo a cuerpo con una cabra mutada. Li Minglu, por otro lado, se llevó a varias personas con él, se subió directamente al techo de la casa rodante y ayudó a Likian Lian, que ya estaba exhausto, a salir del auto. Hermano, dijo Li Minglu con una expresión de preocupación en su rostro, ¿cómo estás? Oh, respiró profundamente Likian Lian, aún no estoy muerto. Ejem, en este momento, su cuerpo estaba suave como fideos, lo llevaban a lomos de un ser sobrenatural de la organización del poder divino. Cuando lo subieron a un camión pesado, no se olvidó de girar la cabeza y mirar la casa rodante. Había tantas cosas en esta casa rodante que lo hacían sentir increíble. Simplemente era demasiado poderosa. En la zona segura de la ciudad de Yuanxia, también hay muchas personas con poderes especiales que pueden modificar máquinas y automóviles. Likian Lian sabía que incluso si estuvieran todos juntos, no podrían modificar un automóvil tan poderoso. Después de colocar a Likian Lian en el copiloto del camión pesado, Li Minglu se paró en la puerta y preguntó con el ceño fruncido. Hermano, ¿qué debo hacer con esa madre bestia? Likian Lian agitó su mano, esa madre bestia era disparado por Wang Lei y su equipo. Es mejor no matarlo. Por supuesto, Li Minglu no estaba dispuesto a ceder, hermano, pero, en esta orden de misión de quinto nivel, la organización Shen Wei mató a muchas personas con poderes. Y el consumo de municiones también fue enorme. Si se entrega a la bestia madre, la organización Shen Wei sufrirá una gran pérdida en esta operación. Likian Lian suspiró, nada más que, ya le dije a Wang Lei que la bestia madre les pertenece. Si no estás satisfecho, lleva a alguien para que te la arrebate. Después de decir eso, cerró los ojos débilmente. La comisura de la boca de Li Minglu se torció. Probablemente conocía la fuerza del equipo de Wang Lei y también vio el poder de combate anormal del RV en este momento. ¿Cómo podría atreverse a pelear con ellos? Va, escupió en el suelo, tienes suerte. RV ya había comenzado a recolectar la carne y la sangre de la bestia madre y la energía especial. Sin embargo, las dos enormes partes del cuerpo no fueron recolectadas. Después de todo, en su totalidad a la vista de todos, abajo, el cuerpo de la madre bestia desapareció repentinamente, lo cual es difícil de explicar. Wang Lei se bajó de la casa arrogante y Zhao Lei se acercó apresuradamente a él. Hermano Lei, jaja, nuestra organización Light of Hope debe ser la primera en recibir la orden de misión de quinto nivel esta vez. ¿Quién hubiera pensado que esta madre bestia está realmente aquí? Sí. Es completamente diferente de la información anterior. Esos equipos de élite probablemente llorarán de ira. Kuizige, que parecía cansado, también se acercó, hermano Lei, hago bien en seguirte. Gente de la organización Shenway todos estaban abatidos, pero al mirar los superpoderes de la organización Light of Hope, todos parecían emocionados. Wang Lei sonrió y asintió. Esta batalla no fue fácil de ganar. En ese momento, miró los cadáveres de las bestias mutadas en el suelo con una expresión relajada. Al matar a la bestia madre, esta vez se completará el orden de la misión de quinto nivel y Oh Chunkai debería darle la mayoría de las recompensas de la misión. Lo más importante es que el equipo de punto cero también puede actualizarse directamente a un equipo de nivela porque esta vez completa el orden de misión de quinto nivel. Li Minglu miró a Wang Lei con rostro orgulloso desde la distancia y le picaban los dientes de odio. Oh Chunkai también se acercó y le dio una palmada en el hombro a Wang Lei. Y, jaja, sabía que su equipo de punto cero era extraordinario. La gente del ejército y los funcionarios de alto nivel en realidad evaluaron a su equipo como un equipo de nivel C. Esto es obviamente escandaloso. Esta orden de misión de quinto nivel es gracias a ti. Capítulo 729. Cambios en los huevos de hormiga reino mutados. De hecho, la organización Light of Hope sufrió muchas bajas esta vez. Justo cuando Wang Lei estaba luchando contra la bestia madre, había más de una docena de bestias mutantes de segundo nivel, cientos de bestias mutantes de primer nivel y cientos de zombies. Pero son todos los superpoderes de la organización Luz de la Esperanza y la organización del poder divino los que los están frenando. Si no fuera por ellos, Wang Lei no habría podido completar esta misión dependiendo únicamente de la energía del RV. Incluso Oh Chunkai resultó herido. Wang Lei lo miró cubriendo su abdomen sangrante con una mano y dijo. Presidente Oh, déjeme que alguien le ayude a tratar la herida. Aunque la orden de tarea del quinto nivel se había completado, Wang Lei no podía esperar un rato, todavía es imposible que la asociación abandone la zona segura de la ciudad de Yuanxia y es necesario mantener la buena relación actual con la organización Light of Hope. A principios de mes, Xiaoban, ustedes dos ayuden al Presidente Oh a curar sus heridas. Wang Lei se dio la vuelta y gritó hacia la casa rodante. Los ojos de Oh Chunkai estaban llenos de gratitud. En ese momento, en el campo de batalla, las superpotencias de la organización Shen Wei, la organización Luz de la Esperanza y la brigada Kingsu habían comenzado a limpiar el campo de batalla y a hacer un inventario de los daños de la batalla. Las pérdidas en la batalla fueron considerables. Las tres organizaciones perdieron un total de más de 40 superpotencias y cientos de soldados ordinarios. Más de una docena de camiones pesados han sido desguazados y la pérdida de armas y municiones es aún más grave. Cuando Oh Chunkai escuchó el informe de las personas de abajo, su rostro también estaba extremadamente feo. Ya era tarde en la noche y todos descansaban donde estaban. Aquellos con superpoderes y guerreros ilesos o levemente heridos comenzaron a recolectar y clasificar los cuerpos de las bestias mutantes. No hay duda de que el cuerpo de la bestia madre pertenece a Wang Lei y nadie está celoso. Al fin y al cabo, según información oficial, el cuerpo de esta madre bestia no es comestible, aunque es rico en energía, las sustancias tóxicas y metales pesados que contiene son aún más mortales. El Instituto de Investigación solo necesita algunas muestras para la investigación. Debido a que hay mucha sangre de madre bestia alrededor del RV, casi ninguna persona con poderes se acerca, lo que brinda a Wang Lei mucha comodidad. Kiwi y Zauwei estaban actualmente descomponiendo el cuerpo de la bestia madre y trasladándolo al espacio de almacenamiento de la casa rodante. A nadie le importa esto, incluso si alguien lo ve, simplemente regaña a estas personas como estúpidas en su corazón. ¿Qué haces coleccionando cosas inútiles? Kiwi y Zauwei fueron muy rápidos. Solo tomó media hora recolectar todas las partes del cuerpo de la bestia madre. Kiwi llevó a Wang Lei a la casa rodante con emoción en su rostro, hermano, mira. En una pequeña bolsa abierta en la mano de Kiwi, Wang Lei vio una pequeña pila de núcleos de cristal mutados. La comisura de la boca de Wang Lei se levantó, ¿de dónde sacaste tantos núcleos de cristal? Kiwi sonrió, madre bestia. En el vientre de la madre bestia, uno de los núcleos de cristal de segundo nivel fue extraído del cerebro de la bestia madre. Wang Lei chasqueó los labios y suspiró. El apetito de esta bestia madre no es realmente pequeño. Incluso la mutación de segundo nivel la bestia puede comérselo y, si continúa vivo, ni siquiera el vehículo recreativo podrá soportarlo. Wang Lei sacó un núcleo de cristal mutante de primer nivel. Por su apariencia, había rastros obvios de corrosión en él. Esto debe ser causado por el ácido del estómago de la bestia madre. La fuerza de este núcleo de cristal mutado es comparable a la de los diamantes. Es aterrador pensar en el jugo gástrico que puede disolver los diamantes. —¿Cuando diseccionaste el estómago de la bestia hembra, no te lastimó su jugo gástrico? —preguntó Wang Lei con preocupación. Kiwi negó con la cabeza, no, su estómago se ha desgarrado y los jugos gástricos han fluido a ninguna parte. Es solo que el contenido del estómago es un poco repugnante. —Está bien, Wang Lei rápidamente agitó su mano para detenerlo. —Continúa. —Baja, deja de hablar, no podré comer por un tiempo. Se han descubierto biometales activos y el RV ha establecido un vínculo espiritual con el propietario. Una voz femenina mecánica de repente sonó en Wang la mente de Lei, que hizo que sus ojos se iluminaran, hoy está realmente lleno de sorpresas. Después de la descomposición, se han obtenido un total de 12 kilogramos de metales biológicos activos, que pueden abrir el sistema de evolución RV. El proyecto que actualmente se puede abrir es el sistema de fábrica militar de primer nivel. Nota importante. Para abrir el primero la transformación de un RV en un vehículo base requiere un núcleo de mutación de segundo nivel. Después de que el RV se transforma con éxito en un vehículo base, se convierte en un vehículo base primario y se actualiza a un vehículo base de primer nivel, lo que requiere el consumo de dos núcleos de mutación de segundo nivel. Y algunos materiales, una gran cantidad de información de repente se vertió en la mente de Wang Lei y la voz femenina mecánica los leyeron uno por uno. ¿Pero cuál es este nivel de arsenal? Wang Lei dirigió su atención a Shenshyaonian y vio que Shenshyaonian también estaba frunciendo el ceño en ese momento. Parecía que debía haber recibido el mismo recordatorio. Después de todo, Shenshyaonian era el ama de llaves de la casa rodante. Parece que las dudas en su mente solo podrán aclararse una vez que se complete la fábrica militar de primer nivel. Sin embargo, si pudiera ser como un instituto oficial de investigación de armas y crear armas superclase S, sería un gran avance. Pero cuando vio los recursos necesarios para establecer una fábrica militar de primer nivel, su corazón empezó a sangrar, la energía especial ha sido recolectada. ¿Quieres fusionarla con el huevo de hormiga reino mutado? En mi mente, el mensaje mecánico volvió a sonar. Wang Lei recordó entonces que los huevos de la bestia madre y la reina hormiga mutante resonaban entre sí. Fusión. Ordenó mentalmente a la computadora del RV. Después de confirmarlo, la imagen del laboratorio de investigación biológica apareció nuevamente en su mente. Una corriente de líquido rosa pálido se acumuló lentamente entre ellos y luego se inyectó en la superficie del huevo de la hormiga reino mutada. Y cuando el líquido rosa entró en contacto con el huevo de hormiga reino mutado, el huevo, que ya era más grande que el pediluvio, empezó a brillar con una luz roja deslumbrante. Inmediatamente después, el huevo comenzó a retorcerse rápidamente, contrayéndose y liberándose como un corazón. Además, se ha vuelto más grande visiblemente a simple vista. En un abrir y cerrar de ojos, el huevo comenzó a encogerse nuevamente, reduciéndose al tamaño de un corazón humano, y la cáscara del huevo también se volvió translúcida. Parecía haber algo en el líquido que parecía clara de huevo, absorbiendo lentamente las claras de huevo. Y una fina niebla se elevó lentamente desde la superficie del huevo. Justo cuando Wang Lei estaba observando atentamente, de repente, un hombre blanco apareció en su visión mental. Idiota, maldijo Wang Lei, cuando entró Kyu Kyu al laboratorio de biología. Wang Lei temía que las cosas cambiaran irreversiblemente debido a Kyu Kyu, por lo que corrió al laboratorio en dos o tres pasos. Pero por alguna razón, en la puerta estaba cerrada con llave y por mucho que girara no podía abrirla. Xiaonian, gritó ansiosamente Wang Lei, ¿hay alguna forma de abrirme esta maldita puerta? Capítulo 730 Bola Codiciosa Kiwi parecía confundido. Estaba charlando con Wang Lei hace un momento, pero Wang Lei de repente se volvió demasiado confuso. A los pocos minutos, corrió hacia la puerta del laboratorio como si su trasero estuviera en llanas. Xiaonian pareció haber recobrado el sentido debido al grito de Wang Lei. Sacudió la cabeza con impotencia. Cuñado, ese laboratorio es un lugar al que solo tú puedes entrar. Si no puedes entrar, entonces nadie puede entrar. Al final, añadió. Incluso si usas TNT para volarla, es imposible que esa puerta se abra. Wang Lei escuchó la respuesta de Xiaonian y estaba a punto de darse por vencido cuando escuchó el clic de la cerradura de la puerta. Y abrió. Rápidamente abrió la puerta y entró, y vio a Kyukyu acercándose lentamente al huevo de la hormiga reina mutada por curiosidad. La fina capa de niebla en la superficie del huevo fue atrapada por el pelaje blanco de la bola, y el pelaje inmediatamente se incendió. Pero a este pequeño no le importó en absoluto, abrió la boca hacia los huevos de reina mutados, con una saliva larga y cristalina saliendo de la comisura de su boca, y dos incisivos parecidos a conejos, que parecían reflejar reflejos. Las luces del laboratorio de biología. ¡Bola! ¡No te la comas! Gritó rápidamente Wang Lei, este tipo codicioso, cuando Wang Lei lo vio por primera vez, este tipo corrió hacia el nido de lombrices mutantes para robar huevos de lombrices, y, ha sido en la casa rodante durante tanto tiempo y solo come y duerme. Afortunadamente, no pudo entrar en el espacio de almacenamiento, de lo contrario probablemente habría borrado todo lo que había dentro. ¿Cómo podía Kyu Kyu escuchar a Wang Lei? En ese momento, todo lo que podía ver era comida. Al ver que sus dientes estaban a punto de tocar los huevos de la reina de las hormigas mutantes, Wang Lei corrió hacia allí. Sin embargo, ya era un paso demasiado tarde. La cáscara exterior del huevo de la hormiga reina mutada había sido mordida por los afilados incisivos de Kyu Kyu, y la sustancia parecida a la clara de huevo del interior fluyó fuera de la brecha. Kyu Kyu sacó su lengua rosada, se lamió los dientes y luego se sumergió en el hueco. Idiota. Wang Lei estaba realmente convencido. Podía tolerar que este tipo comiera otras cosas, pero el huevo de esta hormiga reina mutada acababa de fusionarse con una energía especial. Si se lo comía, entonces este viaje sería en vano. Agarró la nuca de Kyu Kyu y trató de sacarlo del huevo de la reina de las hormigas mutantes, pero inesperadamente, el pequeño parecía estar atrapado con el huevo. Wang Lei se esforzó y simplemente lo sacó. Un puñado de cabello castaño quemado en el cuello de Kyu Kyu, Wang Lei rápidamente extendió la mano y tiró de él nuevamente. Esta vez, finalmente sacaron a este tipo del huevo de la reina de las hormigas mutantes. Vieron que la boca de Kyu Kyu estaba bien cerrada, pero su cara se había estirado hasta el tamaño de una pelota de fútbol y siguió masticando. Dos grandes ojos de ladrón miraron a Wang Lei inocente e inocentemente, y luego hicieron un movimiento para tragar. Wang Lei escuchó claramente un sonido del gulu, y cuando miró la boca de Kyu Kyu, vio que había vuelto a su estado original. Maldita sea, no me dejarás comer la hormiga reina mutada, ¿verdad? Wang Lei se volvió para mirar el huevo de la reina mutada. Efectivamente, ahora estaba vacío. Solo la cáscara del huevo rota todavía estaba manchada. Con un poco de sustancia clara de huevo. Esto lo estaba volviendo loco, perra, ¿por qué te comes todo? Escúpelo por mí. Si no lo escupes, te mataré y te quemaré. Gritó Wang Lei mientras cargaba los dos conejos de Fuo Kyu Kyu. Las orejas se balancearon vigorosamente, tratando de sacudir la comida que acababa de comer. Kyu Kyu todavía mostró sus dos ojos grandes, redondos, claros e inocentes. Wang Lei realmente no pudo evitarlo más. Salió del laboratorio con la pelota. En ese momento, Kao Li Yin estaba parada en la cocina con una daga en la mano. Justo cuando Wang Lei estaba a punto de pedirle a Kao Li Yin que matara a Kyu Kyu, escuchó un sonido de eructo proveniente de la boca de Kyu Kyu. Este eructo fue extremadamente fuerte y también hizo que Wang Lei se sintiera extremadamente emocionado. De hecho, la vida es como un hilo, y siempre hay pequeños nudos que no se pueden desatar, al mirar la pelota en su mano, Wang Lei realmente se arrepintió de haberla recogido. Aparte de comer, dormir y actuar lindo con un grupo de chicas cuando están despiertas, no tiene ningún otro efecto. Ahora, la tan esperada hormiga reino mutante de Wang Lei ha sido devorada. Si esa cosa puede convertirse en una madre bestia, habrá innumerables hormigas mutantes cargando en la batalla en el futuro. Hermano, Wang Lisu se había recuperado un poco en este momento, el poder mental de Kyu Kyu está fluctuando muy intensamente ahora. En este momento, en la visión mental de Wang Lisu, el poder mental de Kyu Kyu era como una pequeña bola de fuego. Este es el poder mental que solo las bestias mutantes de segundo nivel pueden poseer. Kyu Kyu. Y Shen Xiaohan de repente descubrió que Kyu Kyu parecía haberse desmayado. Wang Lei miró hacia abajo y vio que la pelota en su mano había cerrado los ojos y sus cuatro patas colgaban débilmente, así que rápidamente la puso en el suelo. Justo cuando la mano de Wang Lei abandonó el cuerpo de Kyu Kyu, el cabello quemado de su cuerpo comenzó a caerse y luego, rápidamente surgió cabello nuevo de los poros. No solo al cabello quemado le está creciendo cabello nuevo, parece que de todos los poros de su cuerpo están brotando pelos largos y blancos como la nieve. Después de un tiempo, esos pelos blancos envolvieron la bola en una forma más grande que la cara. Más grande que la pelota, e incluso los rasgos faciales están envueltos en ella. Además, los latidos del corazón de Kyu Kyu también se hicieron más fuertes. Plop, pop, Shen Chue Chu también subió al autobús, miró la bola de pelo blanca en el suelo y preguntó sorprendida. Xiao Nian, ¿qué es esto? Antes de que Shen Xiao Nian pudiera responder, Wang Lei dijo. Este es Kyu Kyu, este tipo se comió los huevos de la hormiga reina mutada y luego se volvió así. El pequeño Kyu Kyu estaba en la casa rodante y la persona más cercana a él era Shen Chue. Después de escuchar las palabras de Wang Lei, Shen Chue estaba atónito, preocupado, caminó hacia Kyu Kyu en unos pocos pasos, se agachó y puso sus manos sobre el cuerpo de Kyu Kyu. Unas cuantas respiraciones más tarde, Shen Chue parecía confundido, parece estar bien, pero las células superpoderosas del cuerpo están muy activas. Parece, parece estar evolucionando. Wang Lei se sorprendió y luego su enojo por perder a la reina hormiga mutante desapareció. Si Kyu Kyu evolucionara, sería mucho más seguro que incubar una hormiga reina mutada. Después de todo, este tipo ha estado viviendo y comiendo gratis en el auto durante tanto tiempo y tiene una buena relación con todos. Y si el huevo de la hormiga reina mutada realmente eclosiona, será terrible si realmente no puede ser domesticado. Después de todo, ni siquiera el RV puede estimar cuán poderoso es este tipo. Qué difícil fue matar a la bestia madre en este momento, Wang Lei primero. Todavía tengo miedos persistentes. Capítulo 731 Reunión de Emergencia. Después de pensarlo, Wang Lei abrazó a Kyu Kyu en el sofá y, pensativo, cubrió al pequeño con una manta. Kaolin ya había preparado la comida. Como ya era tarde en la noche, la comida era relativamente simple. Cuando Wang Lei y los demás terminaron de comer, la gente afuera todavía estaba limpiando la escena. Al amanecer, Wang Lei se despertó y abrió las cortinas. Afuera había montones de hogueras ardiendo y personas de tres organizaciones quemaban los cuerpos de sus camaradas. Desde el fin del mundo, las personas casi siempre han sido tratadas de esta manera. Cuando mueren, al menos no serán devoradas por zombies o bestias mutantes. Si todo el equipo está muerto, entonces los cadáveres sólo podrán exponerse en el desierto. Después de lavarse, Wang Lei se sentó a la mesa pequeña y tomó café. Fuera de la ventana toda la maldita monadilla se ha marchitado y lo único que se ve es la tierra gris. Dos camiones pesados se detuvieron lentamente frente a la casa rodante, las puertas se abrieron y Zhao Lei y Zhang Diao saltaron del carro de un camión pesado. Recientemente, las dos personas han estado muy cerca. Zhao Lei vio a Wang Lei a través de la ventana del auto y gritó en voz alta. Hermano Lei, el presidente O nos pidió que le trajéramos los trofeos. Wang Lei salió del auto con una sonrisa y Zhao Lei sacó una tarjeta arrogada de su baba. Tomó el papel y leyó de acuerdo con su contenido. Diez núcleos de cristal mutantes de primer nivel, un núcleo de cristal mutante de segundo nivel y veinte toneladas de carne de bestia mutante. Hermano Lei, por favor cuéntelos. Estos trofeos no son exclusivos de Light of OPEC. Después de todo, la organización Shen Wei y la brigada Kingsu también han pagado mucho, pero Wang Lei mató a la bestia madre, por lo que la organización Light of OPEC tiene derecho a distribuir el botín. Wang Lei pensó por un momento y dijo, no es necesario contarlos, son todos nuestros. Además, no quiero esta carne de bestia mutada. Puede preguntarle al presidente O si puedo usar esta carne de bestia mutada. Todavía tengo dos monedas. Núcleo de cristal de primer nivel, reemplazarlo con un núcleo de cristal de segundo nivel. Aunque a Wang Lei también le falta carne de bestia mutante ahora, necesita más núcleos de cristal mutantes. Ahora el RV necesita ser actualizado. A la forma del vehículo base, y es necesario abrir la fábrica militar de primer nivel. Casi en todas partes requiere núcleos mutantes. Zhao Lei asintió y corrió rápidamente para encontrar a Otsunkai. Después de un rato, Zhao Lei volvió corriendo jadeando y dijo con una sonrisa. Hermano Lei, el presidente dijo que puede darle el núcleo de cristal de segundo nivel. Solo quiere 10 toneladas de carne de bestia mutada. Wang Lei asintió. Parece que este Otsunkai todavía quiere ganárselo. Los núcleos de cristal mutados son básicamente suficientes ahora, pero esos metales raros aún se desconocen. Después de caminar desde Dragon City durante más de un año, Wang Lei ha recolectado muchos materiales elementales, pero no muchos metales raros. Después de todo, su nombre es metal raro, muy raro. Si está por todas partes en las calles, no es un metal raro. Según la lista de materiales proporcionada por la computadora del RV, esos metales raros parecen ser materiales utilizados en la industria aeroespacial. Como un avión. Pero aunque los aviones no son infrecuentes, en este mundo apocalíptico muchos aviones se han estrellado durante el proceso de evacuación y los aviones restantes están en manos del gobierno. ¿Quién puede darle un avión a Wang Lei sin ningún motivo? Sin embargo, siempre hay algún lugar que buscar. Al pedirle a Zhao Wei y Kiwi que ayudaran a Zandiao y Zhao Lei a poner la carne de la bestia mutada nuevamente en el espacio de almacenamiento de la casa rodante, Wang Lei se recostó en el sofá. El café aún estaba caliente, después de tomar un sorbo, comenzó a pensar en el núcleo de cristal mutado que tenía en la mano. Además de los núcleos de cristal mutantes de primer nivel obtenidos de las dos órdenes de misión anteriores de tercer nivel, Wang Lei ahora tiene más de 30 núcleos de cristal mutantes de primer nivel y 5 núcleos de cristal mutantes de segundo nivel. Pensando en esto, el original de Wang Lei y el rostro triste finalmente se relajó un poco. Esto es, en este momento, el intercomunicador de la casa rodante de repente produjo una ráfaga de electricidad, y luego la voz de un hombre salió del intercomunicador, todos presten atención, todos presten atención, el comandante en jefe de Lushuren requiere que todos participen. Las organizaciones, equipos e individuos con órdenes de misión de nivel 5 deben reunirse rápidamente en el centro de la marea de las bestias. Cualquiera que abandone el área de la marea de las bestias sin autorización y no participe en la operación de reunión será tratado por el ejército. Base en la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. Escuche a todos. Orden, reúnanse inmediatamente. ¿Asamblea de emergencia? Wang Lei frunció el ceño cuando escuchó la voz en el intercomunicador. Afuera de la casa rodante, las superpotencias comenzaron a quejarse. Después de todo, después de una dura noche de trabajo, les pidieron que fueran a la reunión de emergencia nuevamente antes de que pudieran siquiera cerrar los ojos. Era una persona que tendría quejas en su corazón. Rumble, hubo un gran ruido en el cielo. Wang Lei miró y vio un helicóptero armado volando desde el sur. El helicóptero voló muy bajo y todos vieron a varios soldados en el helicóptero vestidos con uniformes de camuflaje y portando munición real, mirando la situación en el suelo. De hecho, todo el mundo sabe cuál es su propósito, no es más que un elemento de disuasión emitido por los militares, diciéndoles a todos que están todos ante nuestras narices y que nadie puede escapar de aquí. ¿Pero por qué los militares de repente emitieron una orden de reunión de emergencia? ¿Qué pasó en el área central oficial del Nido de la Bestia? Más importante aún, ayer mismo el ejército cambió repentinamente de comandante. Pensando en esto, la expresión de Wang Lei se volvió un poco solemne y siempre sintió que este asunto era un poco extraño. Todos se quejaron, pero nadie se atrevió a desobedecer las órdenes del ejército, en poco más de diez minutos todos se ordenaron, subieron al coche y partieron. Después de luchar lado a lado a noche, la organización Shen Wei y la brigada King's no parecían ser tan repulsivas para la organización Luz de la Esperanza. Al menos cuando se alinearon para partir, ambas parecían bastante humildes. El punto de encuentro es un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad de Linan. Este pequeño pueblo parece en mal estado, probablemente era un pueblo relativamente pobre antes del fin del mundo. Ahora, todas las superpotencias y tropas que participan en la orden de misión de quinto nivel están reunidas aquí, y está muy animado por un tiempo, se estima que nunca ha estado tan animado desde la existencia de este pueblo. Ya hay un gran número de vehículos militares estacionados en la plaza frente al ayuntamiento. Muchos equipos de superpotencias que estaban haciendo tareas de limpieza cercanas se apresuraron a llegar después de recibir la orden, formaron un pequeño círculo de dos en dos y de tres en dos y estaban adivinando qué pasó cuando los militares convocaron a todos. Cuando Wang Lei y los demás llegaron al punto de encuentro, el lugar ya estaba lleno de gente. Después de que el camión pesado en el que viajaba Ouchun que se detuvo, Zhao Lei saltó del camión. Corrió hacia la casa rodante, sonrió y dijo. A Wang Lei, que conducía. Hermano Lei, el presidente OU dijo que el convoy de nuestra organización Luz de la Esperanza se reunirá aquí primero y él irá y preguntará qué pasó. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 732 Una extraña caravana Wang Lei asintió y no dijo nada. Zhao Lei trotó de regreso al camión pesado. Hermano Lei, Kiwi miró la situación fuera de la ventana, realmente no esperaba que esta vez enviaran tanta gente de la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia para esta misión de quinto nivel. Wang Lei sonrió, tú también lo viste. Esa madre bestia es muy difícil de tratar, y la posición oficial de la madre bestia no es el lugar al que fuimos. La cara de Kiwi cambió, hermano Lei, ¿quieres decir, hay más de una madre bestia? Wang Lei sacudió la cabeza y miró por la ventana, no lo sé, no lo sé, espera, los militares darán la respuesta más tarde, pero ¿recuerdas lo que pasó en el Shangjou Club? Hermano Lei, intervino Zhao Wei en este momento, ¿quieres decir que esta ciudad de Yuanxia no es segura, verdad? Debe haber más de un nido de bestias. Wang Lei asintió. Lo que estaba pensando ahora era ser rápido. Haga clic para actualizar el RV. Solo el RV actualizado puede brindar una mejor protección para todos. En ese momento, una caravana de vehículos de aspecto extraño apareció ante la vista de Wang Lei. Esta flota es extraña porque todos los vehículos de esta flota son camiones pesados modificados. Por supuesto, no era el tipo de modificación que había visto, pero se instalaron gruesas placas de acero alrededor del camión de Song Xi'an. Todo el vehículo está rodeado por gruesas placas de acero, pero alrededor tiene agujeros de tiro y una ventana de observación en el techo. También se instalan bocinas de colisión en la parte delantera del automóvil, que son como cuernos de animales, de más de medio metro de largo y de aspecto muy feroz. Si hubiera sido atropellado por este auto, probablemente lo habrían destripado y habría muerto en el acto. En el costado de estos camiones pesados hay una bandera blanca con un tigre siberiano impreso. Wang Lei vio muchos seres sobrenaturales con rostros tranquilos a través de los agujeros de tiro de los camiones pesados. La sangre en el exterior de estos camiones aún no se ha secado y aparentemente, como muchos equipos de superpotencias, fueron retirados repentinamente durante la batalla. El convoy entró silenciosamente al pueblo, y aparte del sonido del motor y el sonido de los neumáticos rozando el suelo, no se escuchó ningún otro sonido. Wang Lei determinó en su corazón que este era definitivamente un equipo de élite de superpoderes, tal como lo sintió cuando vio por primera vez un equipo de élite de la organización Shen Wei. Mierda, en realidad es de la Brigada del Tigre. Nunca escuché que la Brigada del Tigre también participó en esta misión de quinto nivel. Ja, resulta que son de la base Longten. Estos tipos son muy fuertes, incluso si son superpoderes de la organización Shen Wei. Equipo, cualquiera que vea la base Dragon debe tomar un desvío. ¿Eh? ¿Base Dragon? Maldita sea, he oído hablar de ese lugar. Es increíble. Escuché que el equipo de superpoderes allí incluso mejor que los propios altos mandos. El equipo de superpotencias es aún más fuerte. ¿Quién dijo lo contrario? Para ingresar a la base Soarin Dragon, debe ser un maestro humano. Escuché que cada vez que se seleccionan nuevos reclutas, son bastante crueles. Al lado de la casa arrogante en el auto, todos los superpoderes hablaban. Aunque sus voces no eran muy fuertes, Wanlei, que había bebido la poción fortalecedora, tenía un oído muy sensible, por lo que naturalmente escuchó cada palabra. ¿Base del dragón? ¿Los tigres? En ese momento, Wanlei recordó de repente que Joey Longan mencionó una vez que Sam Yanbin fue quien fue transferido de la base de Longten al ejército de la zona de seguridad de la ciudad de Guangxia y que el comandante Ma Sun-sing también fue transferido con él. Hay tres ejércitos en la zona segura de la ciudad de Guangxia, los guardias de élite, la base militar de la ciudad de Guangxia y la base militar de Longten. El equipo de guardia de élite es el principal responsable de las tareas de seguridad interna, es decir, responsable de la seguridad de funcionarios de alto nivel y bases importantes de investigación científica. La base militar de Longten es el más fuerte de los tres ejércitos, allí no solo hay ejércitos, sino también un escuadrón muy poderoso de superpotencias. Hermano Lei, Cunicige no supo cuando caminó hacia la casa arrogante y llamó a la ventana, el presidente OU nos pidió que buscáramos un lugar para acampar. Hay demasiada gente aquí y no hay espacio. ¿Quieres? ¿Quieres unirte a nosotros? ¿Salgamos juntos de la ciudad? ¿Cocinemos una olla de estofado juntos? Wang Lei negó con la cabeza, no, adelante, podemos descansar en la casa rodante. La orden de la misión de quinto nivel tiene se ha completado y Wang Lei no quiere estar con la luz de la esperanza. La gente se acerca demasiado y cuanto más se acerca, más fácil es exponer los secretos de la casa rodante. Cunicige se fue un poco decepcionado. Pensó que si Zandiao venía a invitar a Wang Lei, tal vez Wang Lei iría con ellos. Había un ramal no lejos de donde estaba estacionado el RV, pero no había ningún automóvil allí, por lo que Wang Lei le pidió a Shenzh y a Onian que condujera el RV hasta ese pequeño camino. Ya hay soldados patrullando el centro del pueblo, a excepción de los vehículos militares, no se permite la entrada a otros vehículos. La casa rodante estaba lejos del centro de la ciudad y estacionada en una casa privada cerca de las afueras de la ciudad. No todo el mundo ha descansado bien por la noche. Vayamos a descansar primero Wang Lei hizo los arreglos necesarios y entró en la sala de investigación de plantas mutantes. Una vez cerrada la puerta de la habitación, es como un mundo psicodélico y todo lo que ves parece irral. La sangre, la carne y los huesos recolectados de la bestia madre han sido utilizados por el laboratorio de investigación de plantas mutadas en este momento. La tierra originalmente oscura se mezcla con sustancias de color blanco grisáceo y rojo. Una pantalla en la pared registra todo lo que sucede en la sala de investigación de biología mutante. El suelo de la planta mutante se ha mejorado con éxito. Por favor, continúe manteniendo la actividad del suelo y los nutrientes. Las semillas de la planta mutante han germinado y se han identificado como plantas mutantes de tipo combustible, y su crecimiento se ha acelerado. El jacinto mutante ha crecido. Estable. El manjim mutante ha crecido de manera estable. Esas cuatro semillas mutantes no desarrolladas, bajo la intervención humana de Wanglei, se convirtieron en plantas que pueden producir frutos combustibles. En el fin del mundo, el combustible es cada vez más difícil de encontrar. Si los frutos de estas plantas mutadas realmente pueden usarse como combustible, sería genial para Wanglei. Después de todo, cada vez que el RV usa la función de colisión y función de pulverización de llama, tiempo, se consumirá una gran cantidad de combustible. Esos jacintos mutados también están creciendo bien en este momento, y Wanglei espera saber qué papel desempeñarán cuando crezcan. El manjim mutado parece estar creciendo mucho más rápido que antes. Las pocas semillas que guardó antes se agotaron cuando luchó contra la bestia madre. El poderoso poder de combate a Takosa realmente ayudó a Wanglei a salvar mucho. Hay fuerza. Después de comprobar las plantas mutadas, Wanglei miró a Kyukyu, que todavía dormía en el sofá, y sacó algunas barras de acero del espacio de almacenamiento. Zahui, vamos, consigue una jaula y pon a Kyukyu en ella. El huevo de la hormiga reina mutada, Kyukyu, ha estado duermiendo, en el mismo estado que Liwenwen. Capítulo 733 ¿Sabes mi hermano quiere verte? Simplemente no sabía cómo sería este tipo cuando despertara, por lo que Wanglei decidió hacer una jaula primero y encerrarlo antes de hablar. Zahui acababa de convertir una pequeña mesa en una cama y antes de que pudiera sacar la ropa de cama, Wanglei lo atrapó como un culi. Al ver que Zahui comenzaba a trabajar, Wanglei volvió a sentarse en el asiento del conductor y realizó una operación simple en la pantalla de control central para poner el vehículo recreativo en estado de reparación automática. La bestia madre era tan fuerte que redujo la durabilidad general del vehículo recreativo en un 30%. Zahui fue muy rápido. Cuando Wanglei se puso de pie, Kyukyu ya estaba encerrado en una jaula de acero y la jaula no tenía puerta. De regreso al dormitorio, Wanglei se duchó, Shenzh y Aonian ya estaba dormido y parecía muy cansado. Estaba acostado en la cama, pensando que ahora tenía muchos núcleos de cristal mutantes de primer nivel, así que se levantó y fue al laboratorio de biología, sacó siete núcleos de cristal mutantes de primer nivel y los convirtió en núcleos de cristal de energía. Después de hacer todo esto, Wanglei bostezó y regresó al dormitorio, cuando despertó, Wangli su ya no estaba en sus brazos. Después de vestirse, Wanglei salió del dormitorio y olió el aroma de la comida. Mirando la cocina, Shenzhou y Wangli su estaban cocinando. ¿Dónde están Kiwi y Zahui? Preguntó Wanglei después de sentarse en el sofá y encender un cigarrillo. Shenzhou respondió. Los dos dijeron que deberían salir y echar un vistazo. Wanglei asintió. Estos dos tipos probablemente fueron a la ciudad a buscar a Zandiao y los demás. Shenzh y Aonian empujó la puerta de otro dormitorio y salió. Wanglei preguntó. ¿Cómo está el estado de Wenwen? Sigue igual, respondió Shenzh y Aonian, acabo de revisarla y no hay cambios. Está bien, iré a verla, dijo Wanglei, apagó la colilla y entró en el dormitorio. Mirando a Li Wenwen, que era como una bella duemiente, se sentó directamente junto a la cama y la cubrió suavemente con la colcha. Bueno, volvía a arreglar el pelo roto de su frente. Liu Wenwen respiraba de manera uniforme, lo que tranquilizó mucho a Wanglei. Wenwen, hemos completado la orden de la misión de quinto nivel. Cuando regresemos, pediré ayuda a los expertos. Hermano Lei, Kaolin abrió la puerta. Y entró. Organización Shenwei. Alguien te está esperando afuera del auto. ¿Eh? Wanglei frunció el ceño. Había estacionado el RV en un lugar tan escondido, ¿por qué todavía lo encontraron? Además, ¿qué quiere hacer la gente de la organización Shenwei con él? Confundido, Wanglei aún salió de la casa rodante y Li Minglu estaba esperando afuera del auto con una expresión miserable en su rostro. ¿Me estás buscando? ¿Pasa algo? Preguntó fríamente Wanglei. Después de ver a Wanglei, Li Minglu hizo todo lo posible para forzar una fea sonrisa en su rostro. Mi hermano quiere verte, por favor ven. El estado de ánimo de Li Minglu era bastante complicado en ese momento. Debido a la apariencia de Wanglei, falló. Reclutar al equipo de Jingde para unirse. A partir de entonces, la organización Shenwei comenzó a permitir que la gente de la organización Shenwei apuntara a Wanglei y los demás. Pero lo que no esperaban era que por alguna combinación de circunstancias, Wanglei realmente viniera. A la vista de los militares. En el enfrentamiento con la madre bestia anoche, la fuerza mostrada por Wanglei y su rv hizo que Li Minglu se sintiera completamente incómodo por volver a enfrentarse a Wanglei. Incluso ahora, cuando vio a Wanglei, todavía se sentía un poco incómodo. ¿Li Tian Liang? Wanglei miró la casa rodante y luego a Li Minglu. No parecía haber nada malo en su rostro. Está bien, vámonos. Hermano Lei, vayamos con él también. En la casa rodante, tanto Kao Li Yin como Wang Li Su escucharon la conversación entre los dos y, temiendo que Wanglei estuviera en peligro, las dos chicas salieron rápidamente del auto. Wanglei pensó por un momento y ya sintió. Está bien, vayamos juntos. Aunque Wanglei no tenía una buena impresión de la organización Shen Wei y Li Minglu, el comportamiento de Li Tian Liang anoche hizo que Wanglei sintiera que esta persona es bastante buena. No es tan insidioso como Li Minglu y es bastante honesto en todo lo que hace. Ya estaba oscuro. Wanglei y los demás siguieron a Li Minglu durante más de 10 minutos y llegaron al lugar donde estaba acampada la organización Shen Wei. Aquí está el suburbio en las afueras de la ciudad. La flota de la organización Shen Wei está estacionada una por una en forma de abanico. En medio de esta forma de abanico, los miembros de la organización Shen Wei están quemando montones de hogueras. En estas hogueras, se están asando. Usando carne de bestia mutada. Después de ver a Wanglei y los demás, esas personas detuvieron sus conversaciones originales y los miraron fijamente. ¿Qué estás mirando? Gritó Li Minglu, luego se dio la vuelta, señaló un camión pesado en el medio y dijo con una sonrisa. Mi hermano está encima de este camión. Después de decir eso, abrió la puerta. Wanglei asintió y subió al coche. Se habían quitado los asientos delanteros del automóvil y Likian Lian estaba acostado en la cama de atrás. Hacía bastante frío, pero Likian Lian no se cubrió con una colcha, las heridas de su cuerpo estaban llenas de costras, al ver a Wanglei subir al auto, subió con cierta dificultad y se apoyó en una almohada. Wanglei, por favor ven. Quiero discutirlo contigo. Aunque Likian Lian resultó gravemente herido, su voz todavía estaba llena de energía. Creo que podemos formar una alianza por el momento. Li Minglu también subió al auto, le entregaron un núcleo de cristal de energía a Likian Lian, y Likian Lian arrojó directamente el núcleo de cristal de energía a su boca. Para las personas con superpoderes, los núcleos de cristal de energía pueden darles la energía que necesitan para moverse rápidamente. Wanglei estaba un poco confundido cuando escuchó lo que dijo Likian Lian. Ahora que se ha completado la orden de la misión de quinto nivel, ¿por qué Likian Lian todavía quiere formar una alianza con él? He estado cooperando con la organización Light of Ope, ¿por qué quieres aliarte conmigo? Wanglei miró a Likian Lian a los ojos y preguntó. Ja, Likian Lian sonrió con desprecio, me gustaría que te unieras a nuestra organización. Mientras te unas, puedo nombrarte vicepresidente. Sin embargo, supongo que no estás interesado en esto. Wanglei asintió y se sentó directamente en el asiento del conductor. Si me das el puesto de presidente, tal vez lo considere. Li Minglu frunció los labios a un lado, pensando que el tono de Wanglei es realmente serio. No lo es. Una gran y enorme organización Shen Wei. ¿Cuánto esfuerzo pusieron los dos hermanos para dirigirla hasta este punto? ¿En realidad quiere convertirse directamente en presidente? Ja ja, servió Likian Lian. Podría haber afectado la herida. Frunció el ceño. Está bien, sé que incluso si te piden que seas presidente, no serás presidente. Pongámonos manos a la obra. ¿Qué haces? ¿Piensas en el ejército? ¿Por qué Fan nos pidió que nos reuniéramos urgentemente? Wanglei sacudió la cabeza. No pudieron llegar al centro de la ciudad y Ouchunca y nunca vino a verlos. Realmente no sabía qué. Sucedió aquí. Likian Lian continuó. Tengo una relación con los militares, ya lo sabes. Capítulo 734 Alianza Temporal. Wanglei asintió, no habló, solo lo miró. Likian Lian continuó. Envíe gente a preguntar, pero los militares no dijeron qué sucedió, pero una cosa está clara. En el siguiente paso, los militares liberarán nuevas tareas y recompensas. También es bastante lucrativo. Wanglei en realidad quiere regresar a la ciudad de Yuanxi ahora, pero con el gran ejército aquí, incluso si regresa, no podrá entregar la orden de misión de quinto nivel. Si los militares pueden ofrecer recompensas generosas, a Wanglei le gustaría utilizar estas recompensas para intercambiar por algunos materiales que necesita, como metales raros. En el apocalipsis, muchos materiales no se pueden obtener pagando una gran cantidad de carne de animales mutados o núcleos de cristal, y algunos materiales son recolectados por muchas personas a costa de sus vidas. Sin embargo, Wanglei no estaba dispuesto a cooperar con la organización Shen Wei. Pensó por un momento y dijo, si puedes hacerme un favor, puedo considerar la alianza que mencionaste. Likian Lian miró a Wanglei a los ojos. Bueno, ¿qué necesitas que haga por ti? Wanglei miró por la ventana y dijo, antes de eso, tengo una pregunta que hacerte sobre la evolución de los superpoderes. Li Minglu todavía se mostró casual al principio. Sí, cuando escuchó la palabra evolución, su rostro se puso un poco feo, miró a Wanglei con ojos complicados y pensó, ¿Wanglei también va a evolucionar? Likian Lian le hizo la pregunta a Li Minglu. ¿Capitán Wang, ha entrado en la etapa de evolución? Era una persona que había experimentado la evolución, pero en Wanglei, no vio ninguna señal de que Wanglei fuera a evolucionar. Li Minglu no sabía por qué, solo se arrepintió en secreto en su corazón. ¿Cómo pudo provocar a un dios tan grande sin abrir los ojos y realmente querer evolucionar? Entonces, si la otra parte le trae problemas en el futuro, ¿cómo debería hacerlo? ¿Resuélvelo? Wanglei sacudió la cabeza, Presidente Li, no hay necesidad de hacer más preguntas. Solo quiero saber por lo que pasó cuando estaba evolucionando. Likian Lian no tenía la costumbre de rastrear hasta la raíz del asunto. Cuando escuchó la pregunta de Wanglei, respondió directamente. En realidad, cuando estaba evolucionando, ni siquiera sabía que iba a evolucionar. En ese momento, estaba cazando una bestia mutante de segundo nivel. Cuando maté al oponente, mi energía se agotó y me desmayé. Aunque he perdido el conocimiento, todavía puedo sentir que mi cuerpo está absorbiendo energía de la sangre de las bestias mutadas en el suelo. Cuando despierto, siento que me he vuelto diferente. Li Minglu mantuvo la cabeza gacha todo el tiempo. Porque cuando pensó en ese momento, se llenó de culpa. Esa vez, Likian Lian fue a cazar solo, estaba ocupado presionando a otros equipos de superpotencias para que se unieran a la organización Shen Wei y ni siquiera se dio cuenta de que su hermano no había regresado a casa durante varios días. Wanglei sintió que lo que dijo Likian Lian debería ser verdad, pero el estado de Li Wen Wen en este momento era completamente opuesto a su estado en ese momento, por lo que estaba un poco decepcionado, porque al cuerpo de Li Wen Wen no le faltaba energía ahora, e incluso estaba en estado saturado. Al ver que Wanglei no hablaba, Likian Lian continuó. Después de que me desperté, me sentí completamente débil y mi estado mental era muy pobre, así que permanecí en el hospital por unos días. Sucedió que el Instituto de Investigación de Superpotencias en la ciudad de Yuanxia acababa de desarrollar una poción que se dice que ayuda a las personas con superpoderes a evolucionar. En ese momento, a muchos de los usuarios de superpoderes de élite en los niveles superiores de la ciudad de Yuanxia se les inyectó esta poción. Escuché que muchas personas evolucionaron con éxito. Pero no lo he usado, así que no puedo decir. ¿Esto funciona o no? Wanglei sintió que esto debería ser lo que estaba buscando. Likian Lian sintió los cambios sutiles en el rostro de Wanglei, Capitán Wang, parece que está más interesado en esta poción. Sin embargo, esta poción es bastante rara. En la actualidad, solo escuché que solo los altos funcionarios de la ciudad de Yuanxia tienen la derecho a deshacerse de él. Lian Junio parece difícil conseguirlo. Wanglei asintió para expresar su comprensión. Si este tipo de cosas estuvieran en todas las calles, entonces habría personas con poderes evolucionados en todas partes, pero para Liu Wenwen, tenía que conseguir esta poción. Presidente Li, gracias por la información. Después de que Wanglei terminó de hablar, sacó una hoja de papel de su bolsillo y anotó los suministros que necesitaba. Está bien, pongámonos manos a la obra. Estas son las cosas que necesito con urgencia. Espero que el presidente Li pueda ayudar con la compra. El precio es fácil de negociar. Li Ming lo echó un vistazo a la lista en el papel. Bueno, aunque todos estaban en chino, no los reconoció. Cualquiera de ellos cuando fueron armados. Li Qianlian tomó la nota, la leyó atentamente y preguntó dubitativo. Estos son metales raros, ¿para qué quieres esto? Por supuesto que tengo mis usos, dijo Wanglei a la ligera, el presidente Li no tiene por qué hacerlo. Haga esa pregunta. Más. Li Qianlian asintió y le entregó la nota directamente a Li Minglu, informe a todas las personas de la organización Shen Wei para que encuentren estas cosas. Aunque Li Minglu no estaba satisfecho, realmente no quería hacer nada. Para ayudar a Wanglei, pero su hermano dicho esto, solo pudo morder la bala y admitirlo. Pero después de que Li Minglu se fue, una persona gritó desde afuera del auto. Presidente Li, alguien dijo que quería verlo y discutir asuntos importantes con usted. Wanglei se levantó y dijo. Dado que el presidente Li todavía tiene algo que hacer, entonces no habrá necesidad de molestarme. Li Qianlian asintió de nuevo, está bien, no te preocupes, haré todo lo posible para cumplir con la solicitud que mencionaste. Se estima que los militares emitirán una misión pronto. Entonces, coopere sinceramente. Está bien, dijo Wanglei mientras salía del auto. Presidente Li, cuide bien de sus heridas y yo regresaré primero. Li Qianlian miró la espalda de Wanglei, con el ceño fruncido y no sabía lo que estaba pensando. Wanglei salió del auto, pero Wangli Su y Kao Li Ying todavía estaban parados allí. Los tres estaban a punto de regresar cuando vieron a un grupo de personas con abrigos militares caminando hacia ellos. Todos tenían rostros severos, armas dignas y caminaban al unísono. Cuando el líder vio a Wanglei, se quedó atónito por un momento y se preguntó. Wanglei no tuvo un conflicto con la gente de la organización Shen Wei? ¿Cómo pudo salir del campo de la organización Shen Wei? En ese momento, Andon fue al Shangjou Club con Fu Pengchen. El hombre a su lado preguntó. ¿Capitán Han, conoce a este tipo? Andon sacudió la cabeza y dijo a la ligera. Lo conocí en el Shangjou Club. Oh. El hombre parecía comprensivo, él es ese. Wanglei. Andon asintió y el hombre caminó directamente hacia Wanglei, miró a Wanglei de pies a cabeza y dijo fríamente. ¿Eres Wanglei? ¿De verdad rechazaste la invitación de Fu Pengchen? Realmente no la das. A lao Fu. Salva las apariencias. Andon se acercó apresuradamente y le presentó a Wanglei. Capitán Wan, este es el comandante Lucian de la base militar de la ciudad de Guangxia. Lucian cambió su expresión severa y extendió su mano con una sonrisa. Jaja, Capitán Wan, encantado de conocerlo, encantado de conocerlo. Capítulo 735 ¿Es grave la situación? Como dice el refrán, nunca debes golpear a alguien con una cara sonriente. Al ver la mano extendida de Lucian, Wanglei no tuvo más remedio que extender la mano y estrecharla. Lo he admirado durante mucho tiempo. Él durante mucho tiempo, nunca había oído hablar de esta persona. Jaja, la risa de Lucian fue abundante, escuché que eres muy poderoso. Si tengo la oportunidad, realmente quiero verla. Pronto, el departamento militar lanzará una nueva misión, y no lo hará. Es demasiado fácil de completar. Creo que puede considerar probar esta tarea. Wanglei escuchó un tono en sus palabras. Comandante Ru, ¿quiere decir que la situación actual ya es muy grave? Lucian estaba en el cuartel general militar. El estatus no es bajo, y Lucian Lian también era una élite en el ejército antes. Wanglei ya ha adivinado que Lucian Lian don vinieron a Lucian Lian. Parece que la situación actual realmente no es optimista. La sonrisa en el rostro de Lucian se volvió un poco forzada, bueno, hay algunos problemas, pero ¿qué tipo de cosas no hemos experimentado los humanos? El que gana al final es nuestro después de todo. Está bien, tengo algo más que hacer. Lo haré otro día. Es gratis, tengamos una buena charla. Después de que Lucian terminó de hablar, fue directamente al camión pesado donde estaba Lician Lian sin esperar la respuesta de Wanglei. Wanglei sus mordió el labio y preguntó suavemente. Hermano, ¿hay algo diferente en el señor Lu? Como usuario de poder espiritual, Wanglei su ciertamente podía sentir los cambios emocionales de Wanglei. Wanglei negó con la cabeza, regresemos. De hecho, Wanglei no estaba interesado en Lucian, pero cuando estaba hablando con Lucian, la computadora del RV le indicó que sentía la presencia de una energía especial cerca. Después de regresar a la casa rodante, Wanglei su y Kaolin calentaron las comidas preparadas y, después de que varias personas comieron, se fueron a descansar. Ya está oscuro, pero solo son las 8 de la noche. Mirando hacia el cielo, una nube oscura cubría la luna en el cielo. Wanglei su yacía en los brazos de Wanglei, acariciando suavemente el vello de su pecho, hermano, hermano, siento que tienes algo en mente. No, negó Wanglei, me preguntaba qué pasó aquí y por qué el ejército estábamos hermano, Wanglei su levantó la cabeza y miró a Wanglei a los ojos, ¿qué dijiste que estaba mal? Originalmente, pensé que era la alta dirección de Yuanxia. Ciudad. La ubicación del nido de la bestia dada es incorrecta, dijo Wanglei con el ceño fruncido, ahora parece que este debería ser el nido principal de la bestia madre. El extraño insecto que matamos antes era solo un pequeño minión. Este es es como una colmena de abejas. La abeja madre también engendrará una nueva abeja reina. Cuando la abeja reina alcance la edad adulta, separará la colmena. Lo único que me preocupa ahora es cuántas bestias madre como éstas se han criado. Por la abeja madre en el nido principal. Si hay demasiadas, es posible que la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia no pueda evitarlas. En ese momento, tendremos que irnos temprano. Wanglei su asintió, hermano, no piensa mucho, vamos primero a descansar. Después de decir esto, Wanglei su volvió a bostezar y su escáneo mental continuo la hacía sentir siempre un poco somnolienta. Está bien, vete a dormir después de que Wanglei terminó de hablar, extendió la mano y apagó la luz nocturna al lado de la cama. No mucho después, se escuchó la respiración uniforme de Wanglei su en sus oídos y Wanglei todavía estaba planeando lo siguiente. Después de matar a una madre bestia, el equipo de .0 definitivamente será reclasificado después de regresar a la zona segura de la ciudad de Yuanxia. Además, siempre que no ocurran circunstancias especiales, definitivamente será calificado como un equipo de superpotencia de nivel A. En ese caso, Liu Wenwen puede ser admitido en la Facultad de Medicina de Educación Superior en la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. Mientras los expertos y profesores lo examinen, se podrá conocer la causa específica del coma de Liu Wenwen. Lo único que queda es encontrar una manera de conseguir la poción que mencionó Li Qianliang. Sin embargo, ahora que el ejército prohíbe a todos salir de aquí, Wanglei solo puede esperar. Wanglei pensó en esto y simplemente cerró los ojos para prepararse para dormir cuando escuchó que alguien llamaba a la puerta de la casa rodante. Inmediatamente, Kiwi gritó afuera de la puerta. Hermano Lei, alguien lo está buscando. Es el oficial Zhang Tianlei. ¿Quién es responsable de proteger a Yueyue? Wanglei su al abrir los ojos, Wanglei le tocó el cabello, descansa primero, y ve a echar un vistazo. Wanglei su asintió obedientemente. Wanglei se vistió y abrió la puerta del RV, y se apoyó contra el marco de la puerta, Capitán Zhang, ¿qué pasa? ¿Todavía quiere que Zhang Yue vaya a su auto? Una sonrisa incómoda apareció en el rostro de Zhang Tianlei. Antes pensaba que el RV era frágil, pero a juzgar por el último durante la batalla de la noche, estaba orgulloso de ello. Si el vehículo blindado está frente al RV, entonces está bien. Nuestro deber es proteger a la señorita Shen Chuchu, dijo Zhang Tianlei con voz profunda, sin embargo, vine a verte porque el comandante Lu quería verte y me ordenó especialmente que fuera a invitarte. ¿Eres Teluxu? Wanglei estaba confundido. Pregunto, ¿qué me está buscando? Zhang Tianlei negó con la cabeza, no sé esto, por favor pídale al Capitán Wang que se mueva. Está bien, Wanglei también estaba particularmente curioso sobre lo que sucedió aquí, se dio la vuelta y corrió hacia Cao Liying, que estaba parado detrás de él en algún momento, dijo. Liying, ven conmigo. Wanglei ahora puede comunicarse directamente con la casa rodante. Si hay algún peligro, él puede indicarle al RV que se apresure a brindar apoyo lo antes posible. Y Cao Liying es la más ágil del equipo, puede matar gente casi sin que nadie se dé cuenta, tenerla a tu lado es como darte una póliza de seguro. Un vehículo militar todoterreno estacionado al lado del vehículo recreativo. Zhang Tianlei abrió la puerta trasera del automóvil y dijo cortésmente. Capitán Wang, por favor entre. Mientras el vehículo militar todoterreno se alejaba, Cao Liying preguntó en voz baja. Voz. Hermano Lei, ¿qué te está haciendo el comandante Lu? Wanglei sacudió la cabeza, no sé, ¿qué piensas sobre este asunto? Cao Liying pensó por un momento y dijo. Tal vez haya sido así. Algo que ver con esta reunión de emergencia. Que Lu Xian fue a buscar a Li Qianlian, y ahora el comandante Lu te está buscando. Creo que están hablando de lo mismo. Wanglei sonrió, debería ser más o menos lo mismo. Cuando si los encontramos, sabremos su propósito. Lu Shuren fue nombrado comandante en jefe de esta operación a mitad de camino. Además, también era el comandante de la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia, y definitivamente tenía mucho más acceso a información que Ou Chun Kai y Li Qianlian. Wanglei también quería obtener más información de los militares, especialmente información de la ciudad de Yuanxia, que ayudaría a Wanglei a analizar la situación actual. Dragon City Shelter es seguro por el momento. Aunque el RV no puede permitir que Wanglei se comunique allí, si hay una situación especial allí, puede avisar a Wanglei lo antes posible. Capítulo 736 Encuentro con Lu Shuren Wanglei de repente pensó en algo, es decir, había pasado un día desde que llegaron a este lugar, pero ¿por qué el RV solo notó la fluctuación de energía especial cuando conoció a Lu Xian y su grupo? ¿Podría ser que la energía especial a la que se refiere el RV pertenezca a Lu Xian y su grupo? En otras palabras, la fuente a esa energía especial es el propio Lu Xian. Wanglei inmediatamente le preguntó mentalmente a RV, pero RV no dio ninguna respuesta, lo que deprimió mucho a Wanglei. La ciudad no es tan grande y, en pocos minutos, el coche llegó al centro de la ciudad, donde estaba estacionado el ejército. La tienda de campaña de Lu Shuren era el cuartel general temporal. Dentro había una cama plegable y una gran mesa de campaña, la mesa estaba llena de varios materiales en un desorden. En la pared también hay colgado un gran mapa de la ciudad de Linan. En el centro del techo de la tienda cuelga una brillante luz LED recargable. Aunque ya era de noche, todavía había soldados entrando y saliendo de la tienda, entregando algunos documentos e informes de batalla que se necesitaban con urgencia. Lu Shuren estaba sentado a la mesa. Su rostro estaba tan oscuro como el agua y un aura de calma y poder propio se extendía desde su cuerpo. Tan pronto como Wanglei entró, se sintió un poco sin aliento debido a la supresión de su aura. Wanglei solo tenía un sentimiento en su corazón, esta persona era muy fuerte, sin fondo. De hecho, no solo Wanglei, sino también todos los soldados que participaron en la misión admiraban a Lu Shuren. Desde que las tropas entraron al área central del nido de las bestias, no ha pegado ojo y ha estado luchando en la línea del frente. Anteayer, se le ordenó hacerlo en una situación crítica y se convirtió directamente en el comandante. En jefe de esta orden misionera de quinto nivel. La dedicación de Lu Shuren al trabajo y su olvido de comer y dormir avergonzaron a varios soldados del ejército. Estaba leyendo los informes de batalla enviados desde la línea del frente, e incluso cuando Wanglei y los demás entraron, ni siquiera levantaron la vista. Zantian leí gritó. Informe, el capitán Wan del equipo de Punto Cero ha llegado. Lu Shuren todavía no levantó la cabeza, pero dijo a la ligera. Entiendo. Después de un rato, varias personas más llegaron desde la sede. Individualmente vestían ropa informal, pero todos lucían feroces. Tan pronto como entraron, encontraron sus propios asientos y se sentaron, obviamente sin tratarse a sí mismos como forasteros. Wanglei los miró y frunció levemente el ceño. Zantian leí llevó a Wanglei al sofá y le dijo. Capitán Wan, ustedes tomen un descanso primero. Wanglei asintió. Tan pronto como se sentó, Lu Shuren dejó el documento en su mano y se pellizcó las cejas. Se puso de pie, señaló al tuerto que estaba enfrente y le dijo a Wanglei. Este es el capitán del escuadrón Azor, Lu Oying, por favor conócelo primero, Lu Oying, este es Wanglei, ¿a quién tienes? Wanglei no tenía un buen presentimiento acerca de este águila tuerta. Preguntó directamente. Comandante Lu, no sabía por qué vino a verme. ¿Qué pasa? La sonrisa en Lu el rostro de Shuren desapareció y dijo pensativamente. Está bien, déjame decirte de inmediato. La situación aquí entra en conflicto con el plan de batalla previamente programado. Por lo tanto, todas las batallas deben suspenderse. La información proporcionada por la alta dirección y los problemas que tenemos encontrado durante la batalla, no es fácil de resolver por el momento. De hecho, eso no significa que la información proporcionada por los superiores sea inexacta. También debes entender que las cosas subterráneas como los nidos de bestias son extremadamente inciertas. La compañía de reconocimiento ya ha descubierto la situación específica, pero, de hecho, es difícil completar esta tarea solo con la fuerza de nuestro ejército, así que me gustaría pedirles un favor a ustedes dos. Como dijo Shuren, recogió dos documentos de la mesa y se los entregaron respectivamente a Ludoying y Wanlei. Wanlei tomó el documento, bajó la cabeza y lo leyó con atención. El contenido del frente era relativamente fácil de entender, pero cuando vio el reverso, frunció el ceño, Comandante Lu, ¿quiere que el equipo de Ludoying investigue el nido de la bestia? ¿Entonces mi equipo ayudará a cubrir? ¿No dijiste que la compañía de reconocimiento ya realizó una investigación? Lu Shuren asintió, vinimos aquí para investigar, pero no profundizamos en el nido para investigar. Capitán Wan, Capitán Lu, ustedes dos conozco la habilidad del equipo, que es muchas veces más fuerte que la de la compañía de reconocimiento. Después de todo, todos ustedes son excelentes superpoderes y los exploradores que dirijo son personas comunes y corrientes. No están calificados para esto. Trabajo. Además, nuestro equipo se encuentra actualmente en la línea del frente y tiene muy poca mano de obra. Capitán Wan, no se preocupe, nuestro ejército le dará una recompensa de misión que lo satisfaga y mejorará la calificación de su equipo. En el futuro, puedes trabajar en la zona segura de la ciudad de Yuangxia. Recibiste muy buen trato, casi al mismo nivel que el equipo de élite del ejército. Capitán Wan, eres un hombre inteligente, no deberías rechazar una recompensa tan generosa, ¿verdad? Nuestro ejército. Te trata a ti, a tu equipo y a tu RV, he realizado una investigación en profundidad, aunque esta misión tiene ciertos riesgos, creo que no es nada para tu equipo de punto cero. Para ser honesto, las recompensas otorgadas por Lu Shuren son de hecho. Fue muy generoso. Wanley pensó por un momento y puso la carpeta sobre la mesa. Comandante Lu, para ser honesto, no estoy muy interesado en la recompensa que me dio. Además, ahora tenemos cosas más importantes que hacer. El rostro originalmente amable de Lu Shuren se volvió sombrío, Wanley, has rechazado a nuestro ejército varias veces. Por supuesto, esta es tu libertad, pero todavía quiero saber qué tipo de cosa importante es. ¿Nuestro ejército una y otra vez? Antes de partir hacia la misión de quinto nivel esta vez, la información del equipo de punto cero apareció en los escritorios de varios oficiales militares de alto nivel, Lu Shuren. Por supuesto que lo había visto, y él no lo pensé mucho en ese momento, sin embargo, después de que la noticia de que Zero Point Ame y Likian Lian trabajaron juntos para matar a la madre bestia llegó a la sede, Lu Shuren prestó especial atención al Zero Point Ame. Según los datos, la competencia entre Zero Point Ame y Likian Lian por la bestia madre fue bastante feroz. Lu Shuren pensó que Zero Point Ame, como muchos equipos en la zona segura de la ciudad de Yuangxia, estaba muy entusiasmado con varias tareas. Inesperadamente, Wanlei se negó. Wanlei no respondió la pregunta de Lu Shuren, sino que permaneció en silencio. Si fuera antes de hablar con Likian Lian, Wanlei habría estado de acuerdo. Está bien, entonces, Lu Shuren vio que Wanlei había estado en silencio, suspiró y dijo con frialdad. Si ese es el caso, entonces solo puedo encontrar otro equipo de superpoderes. Tianlei, saca al Capitán Wan. Bien. Lu Shuren sintió mucha insatisfacción con Wanlei. Como comandante en jefe de esta misión, y también oficial de alto rango en la base militar, fue rechazado por una persona con superpoderes. Se sentía insatisfecho con Wanlei. En su corazón por supuesto que es incómodo. Capítulo 737 Cebo. Recuerdo que cuando se estableció por primera vez la zona segura de la ciudad de Yuanxia, si los militares necesitaban ayuda de un equipo de superpotencias, los capitanes se apresuraban a ayudar sin ninguna recompensa. Pero ahora, Lu Shuren ofreció una recompensa tan generosa para invitar al equipo de Wanlei, pero fueron rechazados de plano. Zan Tianlei no se veía muy bien. Después de enviar a Wanlei y Kaolin fuera del área de control militar, dijo fríamente. Está bien, Capitán Wan, tengo algo más que hacer, así que los envié aquí. Wanlei se burló. En su corazón y lo recogió cuando llegó. Es realmente poco realista rechazar la solicitud de la otra parte y simplemente dejarlo regresar. Volvió a mirar el centro de comando temporal con las luces encendidas, ahora, realmente estamos en el radar militar. Definitivamente habrá muchos problemas esperándonos en el futuro Kaolin y no habló, solo hizo click. A sentir. Wanlei sonrió y encendió un cigarrillo, pero no debemos tener miedo. En el peor de los casos, podemos simplemente abandonar la ciudad de Yuanxia. Con un vehículo recreativo de super tecnología en la mano, ¿cómo podría Wanlei preocuparse por el militares y altos funcionarios? Kaolin asintió de nuevo, hermano Lei, creo que los militares realmente piensan que somos tontos. ¿Cómo puede ser tan fácil explorar el interior del nido de la bestia? Ja ja, dijo Wanlei con una sonrisa, por supuesto, los militares naturalmente tienen un plan militar, especialmente Lu Shuren. Él está en una posición alta. Por supuesto que no quiere que nadie en el ejército agarre sus coletas y se adentre en la guarida de la bestia. ¿No es solo ser un cañón? ¿Forraje? ¿Puedes pensar en ello, si un equipo de reconocimiento, si mueres en el nido de la bestia, ¿cuánto tiempo puede Lu Shuren usar el sombrero de comandante? Lu Shuren dijo que todo era demasiado fácil, por lo que Wanlei se negó sin dudarlo. Si dijera que esta misión era peligrosa desde el principio, entonces Wanlei tendría moneda de cambio con él. El comportamiento de Lu Shuren mostró claramente que no quería hablar. Es posible que otros nunca hayan visto una madre bestia, pero Wanlei en realidad ha luchado contra una madre bestia. Aunque Wanlei nunca ha estado dentro de la guarida de la bestia, ni ha visto el mapa de detección oficial, Wanli Su ya sabe que está entrecruzado con criaturas entrecruzadas basadas en la existencia de formas de vida en la guarida de la bestia, y es incluso más complicado que el hormiguero. Es fácil entrar en la casa rodante, pero como salir es definitivamente un gran problema. Además, después de que Lu Shuren ingresó a la sede, se sentó sin decirle una palabra. Obviamente estaba muy familiarizado con la gente de Lu Shuren. Wanlei tenía motivos para sospechar que la gente de Lu Shuren quería que él ingresara a la guarida de la bestia madre solo para usar. Ellos como cebo. Sin embargo, si el equipo no es lo suficientemente fuerte, ni siquiera estás calificado para ser un cebo. El equipo Zero Point es el mejor cebo. La gente de Lu Shuren cree que tiene la capacidad de protegerse a sí mismos. Pero Lu Jin era diferente, era vida o muerte, esta vez apostó la vida de todo el equipo para ganarse un futuro. Para Lu Shuren, la vida o muerte de uno o dos equipos de superpotencias no es importante, lo importante es completar la misión. Mientras caminaba de regreso a la casa rodante, Wanlei descubrió completamente lo que estaba pensando Lu Shuren. En el momento en que abrió la puerta de la casa rodante, dijo con voz fría. Cuando se levante el bloqueo aquí, regresaremos. A la zona segura de la ciudad de Yuanxia. Temprano a la mañana siguiente, Wanlei fue despertado por el sonido de una alarma. Cuando todos se levantaron y estaban desayunando, un soldado vino a informar. Todos los líderes de equipo deben reunirse en la plaza central de la ciudad. Ciudad. Wanlei se puso de pie, y justo cuando estaba a punto de llamar a Kiwi para que lo acompañara, Wanli Su se levantó y dijo. Hermano, iré contigo. Cuando los dos salieron del callejón, vieron muchos equipos de superpotencias. Los vehículos están entrando a la ciudad. Es muy probable que la gente de Lu Shuren esté atacando a la gente de la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia nuevamente. Cuando salimos del área de seguridad en el centro de la ciudad, ya había entre 200 y 300 personas esperando adentro. Aunque el aviso era que vendría el capitán del equipo de superpotencia, muchos equipos casi se movilizaron. Sin embargo, aún así, la gente aquí es solo del 20 al 30% de la gente estacionada en esta ciudad. Hermano, Wanli Su señaló un área sin gente, vamos allí. Casi todo el equipo de superpotencias son hombres. Incluso si hay algunas mujeres, todas son como hombres. Personas como Wanli Su. La belleza, de pie en este gran grupo de personas, simplemente parece fuera del hogar. Casi la mayoría de la gente tenía los ojos fijos en ella y no estaban dispuestos a apartar la mirada. Wanli Su realmente no estaba acostumbrado a ser observado por tanta gente. Los dos se tomaron de la mano y caminaron muy lentamente, como si estuvieran dando un paseo, lo que hizo que las otras personas con poderes sintieran un poco de enojo en sus corazones. Cada uno de ellos parecía andrajoso y, en comparación con la apariencia glamorosa de Wanglei y Wanli Su, parecían ser del mismo mundo. Tan pronto como los dos se detuvieron, vieron a un grupo de personas caminando hacia ellos. El grupo de personas tenía una mirada feroz y su impulso era similar al de los rufianes antes del fin del mundo. Dondequiera que fueran, todo se dio conscientemente. Así se hace. Wanglei estaba pensando en decírselo a Li Qianliang, después de todo, había decidido irse, por lo que la alianza temporal mencionada ayer no podía continuar. Wanglei su sintió que alguien venía hacia ellos, así que le dijo a Wanglei. Wanglei, hermano, alguien viene hacia nosotros por allí. ¿Lo conoces? Wanglei giró la cabeza y sacudió la cabeza, no lo sé. Míralos. El hombre era tan agresivo que Wanglei frunció el ceño. Era la persona más problemática. Al ver que esas personas realmente venían hacia él, inconscientemente tomó la pistola que tenía en la cintura. Después de que varias personas se pararon frente a Wanglei, no hablaron, sino que se apartaron y una mujer de pelo largo caminó frente a ellos. Se ató el cabello negro brillante en una cola de caballo, luciendo muy capaz. Llevaba una chaqueta de cuero negra en la parte superior del cuerpo. La cremallera de la chaqueta de cuero estaba medio abierta, dejando al descubierto el suéter negro ajustado debajo. Sus dos piernas eran altas, de hecho muy alto. La parte inferior del cuerpo es una falda de cuero que deja al descubierto dos piernas delgadas, y las botas de cuero negro hasta la rodilla están impecables, tan brillantes que pueden usarse como espejo. En el costado de su pierna derecha, hay un tatuaje de un tigre delicado pero dominante. De hecho, lo que más atrajo a Wanglei fue la enorme hacha que llevaba en la espalda. Al mirar su atuendo, Wanglei sintió que era más adecuada para llevar una hoz, de esa manera se parecería más al encantador dios de la muerte. A diferencia de los tipos sucios que vinieron con ella, esta belleza estaba muy limpia y había una agradable y ligera fragancia fluyendo hacia la nariz de Wanglei. Wanglei sufrunció levemente el ceño e inconscientemente apretó la mano de Wanglei. La mujer frente a ella le dio una sensación de crisis. Capítulo 738 Apuntar deliberadamente Después de que Wanglei la miró de pies a cabeza, levantó las cejas y preguntó, ¿Tienes algún problema conmigo? Tan pronto como Wanglei terminó de hablar, la belleza se movió de repente y apareció una daga con una luz fría. Su palma azó una hermosa flor de cuchillo. Sin embargo, justo cuando se estaba preparando para su próximo movimiento, sintió una sensación de frío en la frente. Los que vinieron con ella de repente sintieron como si se enfrentaran a un enemigo formidable, y cada una de sus manos buscó sus propias armas. No hagas bromas, dijo fríamente Wanglei, de lo contrario, puedes intentar ver cuál es más rápido, tú o el arma en mi mano. Los rápidos movimientos de las dos personas habían aturdido a las superpotencias circundantes. Por supuesto, los soldados que patrullaban también vieron lo que estaba pasando aquí y gritaron fuerte desde la distancia. ¿Qué estás haciendo? Baja las armas. ¿Es aquí donde estás peleando? Tan pronto como la belleza soltó su mano, la daga cayó en su bota. En la funda de la daga en el costado, ella sonrió dulcemente y dijo con una voz algo molesta. No estamos peleando. Parecía haber algo de encanto en su voz, y después de que el soldado la escuchó. Palabras, se fue directamente. Entonces la mujer le dijo en voz baja a Wanglei. Hermano, no es mi intención hacerte daño. Solo quiero probar tus habilidades y confirmar tu identidad. Tú eres Wanglei, ¿verdad? El equipo Zero Point es bastante famoso ahora. De encanto la voz de Wanglei llegó a los oídos de Wanglei. Si fuera una persona común, sus huesos definitivamente serían frágiles en este momento. Sin embargo, era obvio que Wanglei no la aceptó. No hay malicia. Tenía una sonrisa de broma en su rostro, si no hubiera actuado rápidamente, mi garganta podría respirar aire directamente ahora. Ríete, ríete, dijo la belleza con una sonrisa temblorosa. Sin importarme la frente. Permítanme presentarme, soy de la brigada del Tigre Wanglei recordó el equipo especial que vio ayer, la brigada del Tigre, que parecía ser el equipo central de la base militar de Longten. No sabía por qué estas personas acudieron a él, pero no quería tener ningún problema con ellos ahora. Solo por esta vez, si hay una próxima vez, te garantizo que una flor florecerá en tu frente. Flores rojas. Después de que Wanglei dijo eso, guardó el arma en su mano, tomó la mano de Wanglei y caminó hacia otro lugar. La mujer miró la espalda de Wanglei, arqueó las cejas y se dijo a sí misma. Ja, este hermanito realmente tiene personalidad. Junto a ella, un hombre con dos largas cicatrices en el rostro parecía feroz. Cara, la cara ya fea se distorsionó aún más, ¿quieres que tome medidas para atraparlo? La mujer lo miró de reojo, ¿crees que puedes ser más rápido con su arma? Sin embargo, ella también estaba muy deprimida, Wanglei fue el primero que se atrevió a ponerle un arma en la cabeza. Rungletilde hubo un rugido de motores de lejos a cerca, dos vehículos blindados emitieron humo negro desde la parte trasera y rápidamente se dirigieron hacia el centro de la ciudad, seguidos por un vehículo de infantería. La aparición de los tres coches silenció a las superpotencias reunidas en la plaza, los soldados dejaron lo que estaban haciendo y se cuadró en el lugar, saludando. Aunque Wanglei no sabía quién estaba sentado en estos tres autos, comprendió en ese momento que debía ser alguna persona importante. Después de que el automóvil entró en el patio del gobierno de la ciudad, varios miembros de la Brigada del Tigre también se marcharon. En ese momento, Wanglei y Wangrisu caminaron hacia el lado de Kuicije. Todos los miembros de Light of Hope se mantuvieron unidos, al igual que la organización Shen Wei. Wanglei no encontró a Ouchunca y Yilitian Lian entre la multitud. Ambos resultaron gravemente heridos. Desde esta posición, podía ver claramente la situación en el pequeño patio del gobierno de la ciudad. Wanglei vio a algunos conocidos saliendo de los dos vehículos blindados, incluidos Lushuren, Zanthianlei y Lushyan, a quienes había conocido ese día. Los tres se pararon frente al vehículo de infantería, la puerta del vehículo de infantería se abrió y del vehículo salió un anciano de cabello plateado, vestía uniforme militar y llevaba dos flores en los hombros. Con el apoyo de Lushuren, el anciano se paró en el techo del vehículo de infantería, tomó el altavoz que le entregó un soldado y miró a las superpotencias reunidas en la plaza, tal vez todos entiendan, inviten a todos aquí, entonces debe haber será un problema en la línea del frente. En cuanto a cuál es el problema, no quiero informarles en detalle. Sin embargo, puedo decirles que nuestro ejército ha sufrido grandes pérdidas y varias compañías de élite han entrado en la zona de la bestia. Nido. Después de eso, nunca regresó. No muy lejos de nosotros, había un enorme nido de bestia. La situación en el nido de la bestia era muy complicada. Esto amenazaba directamente la seguridad de la zona segura de la ciudad de Yuangxia. Por lo tanto, debemos pagar cualquier precio. El precio es limpiar el nido de esta bestia. Todos somos sobrevivientes en la zona segura de la ciudad de Yuangxia. Solo cuando la zona segura de la ciudad de Yuangxia sea segura podremos todos tener un refugio, dormir bien y progresar hacia nuestras esperanzas. Su familia y nuestros amigos están en la zona de seguridad de la ciudad de Yuangxia. Es nuestro hogar común. Por lo tanto, debemos levantarnos para defender nuestro hogar. Todos los presentes son la élite de la zona de seguridad de la ciudad de Yuangxia. Aunque ustedes no somos del ejército, sino de nuestro ejército. Necesita tu ayuda ahora. Por supuesto, también puedes negarte, pero no estarás protegido por la zona de seguridad de la ciudad de Yuangxia y no podrás recibir ninguna misión en la ciudad de Yuangxia. Cuando el anciano dijo esto, hizo una pausa. Y la gente en la plaza empezó a susurrar. Si no pueden aceptar la protección de la zona segura de la ciudad de Yuangxia, significa que serán expulsados de la ciudad de Yuangxia, e incluso las ciudades satélite de la zona segura de la ciudad de Yuangxia no se atreverán a aceptarlos. Además, los militares y los funcionarios de alto nivel en cada zona de seguridad están todos conectados. Una vez que son expulsados de la zona de seguridad de la ciudad de Yuangxia, equivale a ingresar a la lista negra de alto nivel. A menos que establezcan una zona segura, de lo contrario, el lo único que les espera es una lucha sin fin hasta la muerte. Tengo que decir que las palabras del anciano están llenas de amenazas. Wanglei miró a Lu Shuren, que estaba parado junto al vehículo de infantería. Tenía motivos para creer que Lu Shuren invitó al anciano a salir esta vez y dijo estas palabras solo para apuntar a él. Efectivamente, Lu Shuren también estaba mirando a Wanglei con una expresión extraña en su rostro. Gao Yang, que estaba detrás de Lu Shuren, levantó las comisuras de la boca y susurró. Comandante Lu, debería agradecerme. Fui yo quien invitó al viejo general aquí. Lu Shuren frunció el ceño, Xiao Gao, ¿qué son? ¿Qué quieres decir? Gao Yang dijo con orgullo. En realidad, deberías preguntarle al comandante Ru. Algunas personas no sabían si estaban vivas o muertas anoche y de hecho rechazaron la invitación del comandante Ru. Lu Shuren no era un tonto. Por supuesto, inmediatamente pensó en Gao Yang. ¿Quién es el alguien en mi boca? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo. Te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 739 Cambios repentinos Miró a Lu Shuren y vio que la expresión de Lu Shuren no estaba clara. Se dio la vuelta y miró ferozmente a Gao Yang, si no hablas, nadie te tratará como a un mudo. Gao Yang no se contuvo en absoluto. Comandante Ru, mírelo, he hecho todo lo posible para ayudarlo, incluso si no me agradece, todavía me trata con esta actitud. Gao Gao está muy desconsolado. Dijo fríamente Lu Shuren. Xiao Gao obviamente quieren hacerle la vida difícil a Wang Lei y los demás en el futuro. Eh, resopló Gao Yang con frialdad, es justo lo que pidieron. Incluso se atrevieron a rechazar invitaciones de los militares. Una y otra vez. ¿De verdad crees que nuestro ejército es un kaki suave? Zhang Tianlei permaneció en silencio. Aunque sentía que el comportamiento de Gao Yang era el comportamiento de un villano, todavía tenía rencor en su corazón por la negativa de Wang Lei y los demás. De la invitación de los militares. Se volvió para mirar a Lucian y sintió que algo andaba mal con Lucian, por lo que preguntó. Señor Lu, ¿se siente mal? Lucian no estaba en un buen estado mental en ese momento, y su rostro estaba tranquilo. Un poco pálido. Y el cuerpo temblaba cada vez más violentamente. Lu Shuren obviamente notó que algo andaba mal con él y dijo en voz baja. Señor Lu, ninguno de nosotros quiere que suceda lo que sucedió en el nido de la bestia, pero sucedió y debemos reunir el coraje para enfrentarlo. Aunque todos sus los soldados han muerto, pero deberías alegrarte de haber escapado. Solo si estás vivo podrás tener la oportunidad de vengar a tus camaradas. Yo, está bien, el rostro pálido de Lucian forzó una sonrisa. Pero se sintió sin palabras. Juan Le y siguió mirando a Lucian, porque el RV había emitido la fuente de energía especial, que era Lucian parado al lado del vehículo de infantería, y su energía especial se estaba fortaleciendo aún más. Lisu, escanea. Echa un vistazo a Lucian y vea si hay algo especial en él. No hay escasez de psíquicos en el ejército. Si un equipo psíquico civil realiza escaneos mentales a los soldados sin autorización, se considerará como espionaje de secretos militares. Por lo tanto, aquí Juan Lisu también apagó conscientemente su escaneo mental. Juan Lisu asintió obedientemente y miró a Lucian, sus dos hermosos ojos grandes parecían estar llenos de luz de estrellas. Aunque este tipo de escaneo mental de una determinada persona consume mucha energía, otros no lo descubren fácilmente. Especialmente en una reunión a tan gran escala organizada por los militares, si Juan Lisu utiliza un método de escaneo completo, definitivamente causará problemas innecesarios. Unos segundos más tarde, el rostro tranquilo y bonito de Juan Lisu de repente se puso un poco nervioso. Hermano, el poder mental del señor Lu parece estar fluctuando y parece haber algunos problemas. Al mismo tiempo, Lucian también sintió la ayuda de Juan Lisu. Escaneo mental de él. Sus ojos de repente miraron hacia Juan Lisu, lo que asustó a Juan Lisu y rápidamente contuvo sus poderes. Sin embargo, esta vez, Juan Lisu también vio claramente el estado actual de Lucian. Sus ojos estaban rojos, las rayas rojas de sangre en sus globos oculares eran claramente visibles y su expresión se volvió extremadamente feroz. Su poder mental es muy similar al de un zombie. Después de que Juan Lisu dijera estas palabras temblorosamente, Juan Lui hizo a un lado con decisión a la multitud y caminó rápidamente hacia Lucian y los demás, manteniendo sus ojos en Lucian, con brazos fuertes. Haciendo a un lado constantemente a los seres sobrenaturales que bloquean el camino de enfrente. El comportamiento de Juan Lui hizo que muchas personas se sintieran insatisfechas, maldijeron y miraron a Juan Lui, pero a Juan Lui no le importó en absoluto y estaba extremadamente conmocionado. Había presenciado con sus propios ojos el proceso por el cual los humanos se convertían en zombies después de ser mordidos por zombies. El proceso fue bastante corto, solo tomó más de 10 minutos como máximo. Juan Lui podía escuchar claramente a Raoyan y sus susurros. A juzgar por la hora, Lucian fue infectado con el virus ayer por la tarde. Aunque las personas con superpoderes tienen cierta resistencia al virus zombie, solo retrasa el tiempo que lleva a mutar en zombies, pero este tiempo nunca será muy largo. Sin embargo, cuando vio a Lucian de anoche, Juan Lui no notó nada inusual en él. Juan Lui caminó durante unos 10 segundos, solo unas pocas docenas de metros. En estos 10 segundos, el cuerpo de Lucian se sacudió cada vez más intensamente. La atención del pueblo Lushu se centró toda en Juan Lui. Este hombre era rebelde y se atrevió a hacer tal cosa cuando el comandante en jefe estaba hablando. Claramente no tomó en serio a los militares. Gritó enojado. Dijo. Juan Lui, ¿qué quieres hacer? En ese momento, Juan Lui ya estaba parado frente a Zantian Lui y dijo con voz tranquila. Oficiales engendrados, tengo algunas preguntas que hacer. Lushuren parecía sombrío. Juan Lui, ¿no te tomes demasiado en serio? ¿Quién te crees que eres? ¿No viste que el jefe estaba hablando? ¿Y, no entendiste lo que acaba de decir el jefe? Gaoyan también miró arrogante, Juan Lui, ¿verdad? Te aconsejo que pienses con claridad. Si aún rechazas la misión que te asignó nuestro ejército, entonces creo que ya no podrás quedarte en la ciudad de Yuanxia, así que será mejor que empaques. Levántate y sal lo antes posible. Parece que estos tipos pensaron que no estaban satisfechos con lo que acababa de decir el comandante en jefe y vinieron a causar problemas. Pero en este momento, Lucian se volvió cada vez más anormal y rápidamente gritó. Capitán Zhang, tenga cuidado con el comandante Lu. Zhang Tianlei quedó atónito por un momento e inconscientemente giró la cabeza para mirar a Lucian. Eso fue equivalente a una mirada sorprendente. Si no fuera por el recordatorio de Wang Lui, podría haber muerto en manos de Lucian. Rugido. Un rugido profundo salió de la garganta de Lucian, y la expresión de su rostro se volvió más feroz y aterradora. Levantó los brazos y, cuando Zhang Tianlei se agachó, fijó su objetivo en Lu Shuren. Lu Shuren es un usuario de superpoderes de nivel 2 con una sensación de peligro muy fuerte. Cuando sintió que algo se movía detrás de él, su rostro se puso feo. Solo vio una cintura delgada en un lado de su cuerpo. Cuando se puso de pie de nuevo, dos las manos ya agarraron los hombros de Lucian. En este momento, Lu Shuren casi usó mucha fuerza. Si lo atrapaba, el hombro de Lucian definitivamente se rompería. Sin embargo, solo de esta manera se puede capturar a Lucian de un solo golpe. Frente a cientos de personas con superpoderes, Lu Shuren definitivamente no podía matar directamente al Lucian mutado, sin embargo, en el momento en que las manos de Lu Shuren tocaron los hombros de Lucian, supo que había perdido la mejor oportunidad de matar a Lucian. En este momento, Lucian había mutado por completo. Sus ojos estaban rojos como la sangre y las venas de su cuello y brazos sobresalían como lombrices. Su poder ya era conocido por todos como aterrador, y ahora Lu Shuren estaba aún más sorprendido. El cuero cabelludo de la gente está entumecido. Capítulo 740 Lu Shuren infectado con virus. Con este movimiento, Lu Shuren controló con precisión a Lu Shuren, pero el cuerpo de Lu Shuren hizo un movimiento que era completamente imposible para los humanos. Su cuello de repente se estiró y sus piernas se estiraron. Su hombro de repente se deslizó hacia abajo y mordió el brazo de Lu Shuren fácilmente. Afortunadamente, Lu Shuren reaccionó lo suficientemente rápido. Cuando la boca de Lu Shuren lo tocó, de repente lo arrojó con fuerza. Aún así, Lu Shuren le rompió las mangas y le mordió un trozo de tela. Y Lu Shuren, como un saco roto, golpeó a la multitud hacia arriba y muchas personas con poderes que no tuvieron tiempo de esquivar fueron derribadas directamente por él. Lu Shuren se miró las mangas y se dio cuenta de que, aunque había echado a Lu Shuren de inmediato, todavía había una hilera de marcas de dientes donde lo mordieron y sangre fluía de sus dientes. El sello se filtró lentamente. Es una superpotencia evolutiva de segundo nivel y su cuerpo tiene una capacidad de autocuración extremadamente fuerte. Una herida como esta desaparecerá en sólo unos minutos, pero en este momento la herida no muestra signos de curación. Los alrededores se estaban oscureciendo lentamente en este momento. Esto no fue lo más aterrador, lo más aterrador fue que los músculos de su mano derecha comenzaron a temblar incontrolablemente. Respiró una bocanada de aire frío, recordando cómo Lucian estaba temblando hace un momento, y su corazón de repente se enfrió. Antes de que todos pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Lu Shuren miró fríamente y arrancó un trozo de tela de su ropa y lo ató fuertemente en su brazo al nivel de su corazón. Sabía muy bien que Lucian había sido infectado por el virus y que su operación era detener el flujo sanguíneo, sin embargo, sabía mejor que su brazo derecho estaba inútil. La discapacidad es cruel para un soldado, lo que significa que su carrera militar ha terminado. Zan Tianlei ya había corrido hacia el lugar donde cayó Lucian. Mientras corría, gritó. ¿Estás tan fuera del camino, estás esperando morir? Pero las superpotencias aún no se dieron cuenta de lo que pasó. Esperando para comer melón. En este momento, Lucian, quien fue golpeado en pedazos, de repente se puso de pie como una carpa, sin embargo, muchas articulaciones de su cuerpo estaban torcidas en ese momento. Si una persona común con superpoderes fuera arrojada así, al menos perdería la capacidad de moverse. Si fuera una persona común, sería castigado en el acto. Pero Lucian, que ya estaba en la etapa de mutación en este momento, demostró que viene con una vitalidad tenaz. Bang, bang, después de algunos sonidos nítidos, las articulaciones deformadas se recuperaron una por una, gruñó y extendió la mano para agarrar a un psíquico aturdido a su lado. Sus uñas habían crecido más de 10 centímetros de largo en ese momento y eran tan duras como barras de acero. Con solo ese rasguño, se dibujó una profunda marca de sangre en el cuerpo del sobrehumano. Ah. La superpotencia dejó escapar un grito desgarrador, retrocedió unos pasos y cayó en los brazos de un hombre fuerte sin camisa. En ese momento, Zhang Tianlei ya había corrido detrás de Lucian, estiró el brazo, estranguló su cuello y golpeó su cabeza contra el poste telefónico de cemento cercano. Bang. Con un sonido ahogado, la cabeza de Lucian fue golpeada con sangre salpicando por todas partes, e incluso un pequeño trozo del pilar de cemento duro fue derribado. En esta colisión, Zhang Tianlei casi usó todas sus fuerzas y el cráneo de Lucian casi se hizo añicos y se deslizó por el poste telefónico como un fideo cocido. Zhang Tianlei gritó en voz alta. Encuentre a alguien de inmediato para probar con qué tipo de virus está infectado el maestro Lu. Equipo de guardias, aísle inmediatamente a las personas heridas y manténgalas bajo estricta supervisión. Lu Shuren organizó un soldado a su lado con un cara sombría. Luego dirigió su atención a la multitud no muy lejos. Lo que acaba de suceder sucedió en sólo unas pocas docenas de segundos y muchas personas aún no se han recuperado del shock. No encontró señales de Wang Lei, pero un mal presentimiento surgió en su corazón. Gao Yan, se volvió hacia el confundido Gao Yan y le dijo. Ve y descubre dónde están ahora las personas que escaparon con el comandante Lu, así como las personas que evacuaron con ellos en ese momento, ya sean soldados o extraterrestres. Aquellos que son capaces, no dejen a nadie atrás. Zhang Tianlei había regresado a Lu Shuren en este momento. Zhang Tianlei realmente entendió claramente las preguntas que hizo. Respondió. Los guerreros y superpoderes que regresaron de la bestia nido, simplemente descansando en el campamento, porque están demasiado cansados, por lo que están especialmente exentos de participar en esta reunión de movilización. Tanto Lu Shu como Machun Sen, que acababan de bajar del techo del vehículo de infantería, dieron un suspiro de alivio. Ahora nadie sabe cómo se propaga este virus. Si se propagara por el aire, la movilización de hoy básicamente mataría a todos. Encuentre un experto de inmediato para estudiar con qué tipo de virus ha sido infectado el señor Lu. El cambio repentino hizo que el rostro de Machun Sen se pusiera feo. Miró ferozmente a Gao Yan y dijo con frialdad. Xiao Gao, si no fuera por por el bien de tu padre, por el mío, ¿crees que te ayudaré con esto? Un juego de palabras. No solo advirtió a Gao Yan, sino que también ayudó a Gao Yan a venderse frente a Lu Shuren. Después de hablar, Machun Sen no quería quedarse aquí por mucho tiempo, así que se dio la vuelta y se subió al vehículo de infantería. Lu Shuren y Zantian Lei no prestaron atención a lo que dijo Machun Sen en ese momento. Ayer por la tarde, fue Lu Shuren quien dirigió un equipo de personas de regreso al cuartel general en un estado de desorden. Lu Shuren solo sabía que había muchas bajas y que los soldados heridos también habían sido colocados adecuadamente. Pero cuando se le preguntó sobre Lucian Bestia con respecto a lo que sucedió dentro del nido, Lucian solo dijo que no profundizaron en el nido de la bestia, por lo que pudieron escapar. Pero lo que hay dentro del nido de la bestia ahora se ha convertido en un misterio. La reunión de movilización de hoy estaba originalmente planeada para celebrarse anoche, pero Gao Yan invitó al comandante Machun Sen, por lo que fue solo hoy. El objetivo de la reunión de movilización es que todas las superpotencias, junto con los militares, trabajen juntos para limpiar el nido de la bestia. Sin embargo, nadie pensó que Lucian, que no resultó herido, podría estar infectado por el virus, lo cual fue bastante aterrador. Lisu, ¿cómo estás? ¿Aún puedes correr? En un pequeño callejón, Wanlei sostenía la mano de Wanlisu y corría hacia la casa rodante. Wanlei escuchó su conversación hace un momento, palabra por palabra. Lucian y algunos guerreros y superpoderes escaparon del nido de la bestia por casualidad, pero todavía estaban infectados con el virus. No sabía quiénes eran las personas que escaparon. ¿Cuántas? Pero la posibilidad de un brote de virus es extremadamente alta. Capítulo 741 Escape de la ciudad Con todo, ya no era seguro aquí. Wanlei solo quería tomar sus tropas e irse rápidamente. Además, la repentina mutación de Lucian y su comportamiento después de ser arrojado decenas de metros hicieron que Wanlei se sintiera terrible. Pero lo que fue aún más aterrador fue el contagio de este virus. Lu Shuren solo fue mordido y su brazo comenzó a reaccionar. Lucian escapó del nido de la bestia ayer por la noche y tuvo un ataque completo hace un momento, por lo que el método de infección de este virus definitivamente no es tan simple como la transmisión sanguínea. Wanlei siempre pensó que estaba infectado con el virus zombie, pero justo ahora se dio cuenta de que el RV detectó que Lucian tenía una energía especial, por lo que, en primer lugar, se podía descartar la posibilidad de que estuviera infectado con el virus zombie. Además, aunque la madre bestia tiene la capacidad de expulsar zombies, según la información oficial, es imposible que la madre bestia invita zombies al nido de la bestia, por lo que Lucian definitivamente no está infectado con el virus zombie. Justo ahora, Wanlei pensó que estaba infectado con el virus zombie solo por los síntomas del virus Lucian. Sin embargo, estaba seguro de que este virus era más aterrador que el virus zombie. De lo contrario, el RV no habría dado ninguna advertencia. Lucian y Lushuren son superpoderes evolutivos de segundo nivel. Cuanto mayor es el nivel de superpoderes, más fuerte es su resistencia al virus. Sin embargo, ambos fueron infectados con este virus, lo que refleja plenamente lo aterrador que es el virus. Los zombies están evolucionando, los superpoderes están evolucionando e incluso los virus están evolucionando. Parece haber algún tipo de relación de control y equilibrio entre los tres. Sin embargo, a lo largo de la larga historia, los seres humanos son, en última instancia, insignificantes frente a la naturaleza y no tienen previsión sobre los virus. Nadie sabe si el virus del nido de la bestia se propagará por todo el mundo a gran escala como el antiguo supervirus. Sin embargo, nadie está preparado para este virus desconocido, por lo que, al igual que el virus de la máscara, el número de personas infectadas al principio definitivamente no será demasiado pequeño. Hermano, la condición física de Wang Lisu mejoró mucho después de comer algunos núcleos de cristales de energía. Los dos corrían a baja velocidad, pero ella no mostró ningún signo de fatiga, estoy bien. Wang Lei asintió, Lisu, has estado escaneando el poder mental de Lucian hace un momento. ¿Crees que hay algún cambio? Wang Lisu pensó por un momento. En realidad, en el momento en que mutó, Lucian cambió. El poder mental del maestro fue el que más fluctuó. En otras palabras, estaba en su punto más fuerte en esa etapa, pero esa etapa solo duró unos segundos. Después de eso, su poder mental comenzó a caer por un precipicio. Este tipo de disminución ocurre a menudo. En personas o animales que están a punto de morir. Calculo que el virus con el que fue infectado probablemente causará su muerte en unos pocos días. Sin embargo, esto es solo mi especulación, después de todo, no lo he estudiado en profundidad. De hecho, no hay necesidad de estudiar esto. Si el virus es más transmisible, el virus continuará propagándose durante el periodo en que los científicos no hayan desarrollado un medicamento específico, y luego los humanos continuarán propagándose y muriendo. Lo que no está claro ahora es. 1. Si este virus solo existe en el nido de animales en la ciudad de Linan. 2. ¿Cuál es la ruca de transmisión del virus? Sin embargo, estas no son cosas que Wang Lei deba considerar. La casa rodante estaba al alcance de la mano. 2. Cuando Wang Lei llevó a Wang Lisu a la puerta de la casa rodante, la puerta ya estaba abierta. Kaolin extendió la mano y agarró el brazo de Wang Lisu, sube. Después de que los dos subieron al auto, la puerta se cerró de inmediato. Shenzh y Aonian encendió el vehículo recreativo directamente, se escuchó un rugido del motor y el vehículo recreativo aceleró hacia la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. Kiwi y Zhaowei estaban durmiendo en el sofá, y la casa rodante se puso en marcha de repente, despertándolos. Al ver el pánico de Wang Lei y Wang Lisu, Kiwi, el segundo monje, estaba confundido. Hermano Lei, ¿qué pasó? Hay tropas por todas partes en esta ciudad, y tanques y helicópteros artillados están a la espera. ¿Qué puede pasar? Wang Lei se sentía molesto en ese momento. Podía contactar a RV Shenzh y Aonian, pero ¿por qué no dejó que RV los recogiera? En lugar de eso, huyeron cubiertos de sudor. Después de escuchar la pregunta de Kiwi, Wang Lei estaba a punto de responder cuando escuchó intensos disparos y gritos humanos asustados no muy lejos. El lugar de donde procedía el sonido era el centro del pueblo, donde estaba estacionado el ejército. No importa lo que sucediera en la ciudad, Wang Lei ya no quería preocuparse por eso. Solo quería llevar a sus amigos en el RV de regreso a la zona segura de la ciudad de Yuanxia. Una vez que todos los materiales elementales necesarios para mejorar la superfortaleza si fueran recogidos, inmediatamente regresaría a Dragon City. En cuanto al acuerdo de cooperación alcanzado con Li Qian Lian, ahora ya no es importante. Además, no estaba familiarizado con Li Qian Lian, por lo que no era necesario hacer un viaje especial para notificarle. Creo que la noticia de que Lucian y los demás están infectados con el virus pronto se difundirá. En ese momento, será su decisión si eligen Li Qian Lian o Ouchun Kai. Todo el mundo es un adulto y debería poder distinguir entre seriedad y ligereza, aunque no pueda distinguir la diferencia, es justo lo que se merece. Es posible que Wang Lei haya sido regañado con demasiada dureza por la Santa Madre y su mentalidad actual ha cambiado, el camino no es fácil de caminar. Aunque la nieve ha cesado, esta área anteriormente estaba cubierta por Scarlet Norida, por lo que la nieve no es muy sólida. Además, después de que Scarlet Norida se marchitó, el camino que sale del pueblo el acceso al mundo exterior estaba bloqueado y los caminos estaban todos embarrados. Incluso si su vehículo recreativo tiene neumáticos de muy alta tecnología, seguirá patinando si va demasiado rápido. Wang Rissu estaba sosteniendo una taza de café y sentada en el sofá. Era la naturaleza de todas las chicas tener miedo al frío, y ella no fue la excepción. La temperatura que transmitía la taza de café la hacía sentir muy cómoda. Después de tomar un sorbo de café, inconscientemente miró hacia atrás y, aunque no vio nada, le dijo a Wang Lei. Hermano, alguien nos está persiguiendo por detrás. Wang Lei también miró hacia atrás y dijo. No preocúpate por ellos, sigamos nuestro propio camino. Kiwi esperó ansiosamente a que Wang Lei les contara lo que pasó en el centro de la ciudad, pero Wang Lei nunca dijo nada y no pudo preguntar más. En ese momento, detrás de la casa rodante, ya había varios camiones pesados siguiendo de cerca los surcos de la casa rodante. Wang Lei se sintió un poco irritado y murmuró. Espero que todo esté bien allí en la zona segura. Shen Jue comenzó a preguntar en ese momento. Wang Lei, ¿qué pasó en la ciudad? Wang Lei y Wang Rissu se apresuraron a regresar. Y agregó los disparos y los gritos que escuchó hace un momento hicieron que Shen Jue se sintiera un poco incómodo. Capítulo 742 Enfatizando el sexo sobre los amigos. Después de que Wang Lei escuchó la pregunta de Shen Jue, explicó brevemente el asunto a todos, lo que hizo que Kiwi se sintiera muy insatisfecho y maldijo en voz baja. Alabado sea el sexo por encima de los amigos. Después de que Wang Lei terminó de hablar, miró a Shen Jue y, pareciendo preocupado, Wang Lei lo consoló. No debería pasar nada en la zona segura ahora. No te preocupes. Después de eso, Wang Lei se levantó, abrió la puerta del dormitorio y fue a ver a Liu Wen Wen. En ese momento, Liu Wen Wen todavía era como una bella duermiente, con los ojos suavemente cerrados, sus labios rosados cerrados naturalmente y su respiración uniforme, lo que hizo que Wang Lei se sintiera más a gusto. De hecho, la razón por la que se apresuró a regresar a la zona segura fue, en primer lugar, garantizar la seguridad del abuelo y la madre de Shen Jue, y, lo que es más importante, encontrar la poción de evolución. La sección de la carretera desde la ciudad de Linan hasta la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia casi había sido despejada cuando llegamos, y casi no había zombies ni bestias mutantes en la carretera. A pesar de que había algunos zombies dispersos, cuando descubrieron el RV y trataron de apresurarse, el RV ya había pasado a toda velocidad. Más de una hora después, el contorno de la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia apareció frente a todos. Diez minutos más tarde, la casa rodante se detuvo frente a la puerta de cuarentena. Wang Lei miró hacia arriba y vio que se habían agregado muchos más guardias a la muralla de la ciudad y que había aún más piezas de artillería. Obviamente, existe una alta probabilidad de que la gente aquí ya sepa lo que sucedió en la ciudad de Linan. De lo contrario, no estarían en alerta máxima. Shen Xiaonian bajó la ventanilla, informó al soldado que custodiaba la puerta y el nombre de su equipo y le mostró su placa plateada. El soldado miró la casa rodante y luego caminó hacia un oficial que estaba debajo de la puerta de la ciudad. No sabía lo que decía. El soldado regresó pronto y le dijo fríamente a Shen Xiaonian. Lo siento, la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia ahora está bajo la ley marcial y nadie puede entrar ni salir. Cuando Wang Lei escuchó las palabras del soldado, su corazón de repente se hundió hasta el fondo. La zona de seguridad está bajo la ley marcial, lo que probablemente significa que hay problemas incluso dentro de la zona de seguridad. Wang Lei dijo, somos residentes en la zona segura. Si no nos dejan entrar, ¿a dónde deberíamos ir? ¿Vivimos fuera de la ciudad? El clima es muy frío y hay zombies y bestias mutantes afuera. El rostro del soldado se oscureció, frío. Respondió en voz alta, esta es una orden. Si tiene alguna opinión, puede informarla a la alta dirección de la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia. Hermano, dijo Kiwi, no es así. ¿Estás diciendo tonterías? Si no nos dejas entrar, ¿cómo podemos hablar contigo? ¿Reacción de alto nivel? ¿Confiar en la telepatía? El soldado dejó de hablar e incluso miró al frente, obviamente sin intención de enredarse con Wang Lei y los demás. Ya no. Shen Chu estaba ansiosa en ese momento, corrió hacia el taxi y les dijo a los soldados que estaban afuera. Disculpen, ¿pasó algo en la zona segura? Soy Shen Chu, mi abuelo es Wen Jiago y mi madre es Wen Min. Todos son expertos del Instituto de Investigación, déjenos entrar. Los expertos del Instituto de Investigación son los objetivos clave de protección en la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia, además de la alta dirección. Gozan de un trato muy alto, especialmente Wen Jiago y Wen Min. En el Instituto de Investigación de la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia, se les considera los expertos de mayor rango y disfrutan de privilegios, por lo que los militares conocen sus nombres. Cuando el soldado escuchó los nombres de los dos expertos, vaciló, miró al oficial y luego se negó. No, esta es una orden desde arriba. No podemos desobedecerla. Debes ir al estacionamiento y esperar. Allí nuestros camaradas están patrullando, no habrá zombies ni bestias mutantes. Shen Chu quería decir algo más, pero el soldado ya parecía como si no quisiera prestarles atención, lo que hizo que Shen Chu se sintiera aún más ansioso. Shen Xiaonian también cerró la ventana y miró a Wang Lei sentado en el asiento del pasajero. En ese momento, estaba mirando la puerta no muy lejos y la defensa en la muralla de la ciudad, calculando mentalmente qué pasaría si el RV entraba corriendo. En la zona de seguridad de la ciudad de Yuan Xia, incluso los altos funcionarios de la capital imperial vinieron aquí. Uno puede imaginar cuán fuerte es la defensa aquí. La artillería más gruesa que los muslos en la muralla de la ciudad, así como esas ametralladoras súper pesadas, ya han demostrado la fuerte fuerza militar aquí. Además, en la muralla de la ciudad y debajo de la muralla de la ciudad, hay soldados con munición real, vestidos chalecos antibalas y seres sobrenaturales ordinarios. El equipo, si sólo pensaran en entrar corriendo, incluso las personas y el automóvil quedarían reducidos a escoria. Además, ya sea la puerta de cuarentena o la puerta de entrada grande, todas están hechas de placas de acero de 10 centímetros de espesor. Si desea utilizar la función de colisión del vehículo recreativo para entrar corriendo, teme que el vehículo recreativo también sufra mucho daño. Cuando Wang Lei dudaba en entrar corriendo, tres camiones pesados se apresuraron y colocaron la casa rodante en el medio. Los tres camiones pesados se transformaron como trozos de hierro, y se soldaron ángulos de colisión de aspecto extraño en la parte delantera de los camiones, que parecían muy feroces. Casi se detuvieron justo al lado del vehículo recreativo, con el potencial de aplastarlos y no estaban de acuerdo. «Hermano», dijo Wang Lei su con cierta preocupación, «son las personas que nos siguieron antes». Wang Lei frunció el ceño y miró, y vio que la ventanilla del camión pesado de la izquierda se bajaba y una cara familiar apareció frente a él. «Wan Lei frente a ti». «Efectivamente, el equipo Zero Point es muy fuerte», dijo la mujer con una sonrisa, «si nuestros autos no estuvieran tan bien modificados, tal vez ni siquiera podríamos alcanzarlos». De hecho, el desempeño supertecnológico la tecnología de los vehículos recreativos es muy pervertida, pero estos tres camiones pesados en realidad pueden seguirlos muy de cerca y su rendimiento no puede subestimarse. Wang Lei frunció el ceño y dijo, «¿Por qué eres tú otra vez?». A la mujer no pareció importarle en absoluto la pregunta de Wang Lei, pero preguntó directamente, «Capitán Wang, ¿cómo supo que el comandante lo iba a mutar?». La Brigada del Tigre, como oficial de seguridad de la ciudad de Yuang Xia, el equipo superior de superpotencias del distrito, y también bajo el nombre de Base Militar de Longten. Fueron colocados directamente al frente de la reunión de movilización militar. Cuando vio a Wang Lei corriendo hacia el patio del gobierno de la ciudad a toda prisa, todavía se preguntaba. Lo que no esperaba era que después de más de diez segundos, Lucian mutara directamente. Mientras otros prestaban atención al señor Lu y Lu Shuren, ella había estado prestando atención a Wang Lei. Lo que no esperaba era que Wang Lei se diera la vuelta y huyera con un poco de belleza, rápidamente le pidió a uno de sus hombres que notificara al resto del equipo y luego rápidamente persiguió la casa rodante. Antes de que Wang Lei pudiera hablar, la mujer continuó, «La situación en la ciudad probablemente ahora esté fuera de control. Nadie notó la extrañeza de Lucian, pero tú la descubriste. Si podemos saber cómo Wang Lei vio que Lucian estaba a punto de mutar, podría ser de gran beneficio para los tigres». Capítulo 743 Disparos en la zona de seguridad En cuanto a los otros miembros de la brigada del tigre, ella no estaba preocupada, porque los miembros de su equipo reaccionaron muy rápido y deberían haber salido corriendo de la ciudad hace mucho tiempo después de recibir su notificación. La mujer miró a Wang Lei y quería saber especialmente cómo saber quién estaba infectado. La primera impresión que Wang Lei tuvo de esta mujer no fue buena, por lo que tenía una expresión de impaciencia en su rostro. Podía decirles a las mujeres que lo descubrió a través de su meticulosa observación, pero Wang Lei creía que no lo creerían. «Mueva el auto». Gritó fuerte un soldado que patrullaba al pasar, «¿Quién te dijo que estacionaras el auto aquí?». «Bang, bang, bang». Tan pronto como terminó de hablar, ya era seguro. Se escucharon varios disparos. En el área. Los disparos fueron muy cerca y era obvio que la zona donde se realizaron los disparos no estaba lejos de la puerta. Las expresiones en los rostros de los soldados que patrullaban fuera de la ciudad se volvieron extremadamente nerviosas. La situación actual es bastante desfavorable para la zona de seguridad de la ciudad de Yuangxia. Para limpiar el nido de la bestia, una gran cantidad de superpotencias y tropas fueron directamente a completar la orden de la misión de quinto nivel. Esta mañana, debido al problema de la escasez de mano de obra, el pueblo Lushu transfirió a mucha gente del zona de seguridad a la ciudad de Linan, ayuda. Inmediatamente después, estalló el virus mutado con el que Lushian estaba infectado. No se sabía cuántas personas estaban infectadas con este virus. Si muchas personas estuvieran infectadas, las consecuencias serían inimaginables. Ahora la defensa de la zona segura de la ciudad de Yuangxia casi ha movilizado a todos los soldados en la zona segura, aún así, la mano de obra todavía es escasa y la presión es muy alta. Un oficial llegó rápidamente a la puerta de cuarentena en una motocicleta y le dijo al oficial hace un momento. Organiza inmediatamente dos pelotones para ir a la ciudad en busca de apoyo. No importa el costo, debemos controlar la situación. El oficial rápidamente pidió a alguien, viajando en dos camiones militares, corrió directamente hacia la puerta de cuarentena que acababa de abrirse. Parece que hay ese tipo de virus en la zona segura. La mujer observó como los dos camiones militares entraban en la zona segura. Cuando se volvió para mirar la casa rodante, vio que Shensh y Aonian ya estaba conduciendo. Oye, Wanley, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Zumbido. Shensh y Aonian pisó el acelerador hasta el fondo. El motor de la casa rodante rugió y los cuatro neumáticos rozaron el suelo, emitiendo un estalló una explosión de humo blanco. El R.U.P. se precipitó directamente hacia la puerta de cuarentena como un caballo salvaje corriendo salvajemente. La mujer quedó atónita, al igual que los soldados que patrullaban y vigilaban fuera de la muralla de la ciudad. Desde el establecimiento de la zona segura de la ciudad de Yuanxia, Zero Point te ha asentado un precedente para cualquiera que se atreva a atacar directamente la tarjeta. Además, el R.U.P. es extremadamente rápido. Si alguien da un paso adelante para interceptarlo, será un callejón sin salida. Bajo el instinto de supervivencia, varios soldados en la puerta de cuarentena inconscientemente corrieron en ambas direcciones. Un oficial gritó enojado. Soy un tonto, no sé vivir ni morir, dispárenme, dispárenme. Desobedecer las órdenes de los altos funcionarios y apresurarse en la tarjeta sin permiso fue motivo suficiente para dispararles. Van van van, hay que decir que los soldados reaccionaron con bastante rapidez, en cuanto se dio la orden del oficial, abrieron fuego contra la casa rodante y densas balas se lanzaron hacia la casa rodante. Pero lo sorprendente es que esas balas, ya sea que impactaran en el vidrio, la carrocería o los neumáticos del vehículo recreativo, no causaron ningún daño sustancial al vehículo recreativo, y mucho menos lo detuvieron. Sin embargo, las balas todavía eran demasiado densas e incluso el vidrio a prueba de balas todavía tenía varias grietas en forma de telaraña. En sólo unas pocas respiraciones, el vehículo recreativo ya había entrado en la zona segura, el oficial lo persiguió hasta la puerta, miró adentro y vio que el vehículo recreativo había desaparecido de su vista a una velocidad extremadamente rápida. Notifique inmediatamente al equipo de escolta e intercepte inmediatamente el vehículo recreativo con matrícula GINA81V19. Cuando un soldado corría hacia la zona segura, otro soldado salió corriendo de la zona segura. Le gritó sin aliento. El oficial dijo, informe al jefe, me acaban de ordenar patrullar la zona de seguridad con mis camaradas para preguntar sobre la situación, pero antes de que pudiera entender claramente, no hubo respuesta de la otra parte. Deben haber sido atacados. ¿Qué? La expresión del oficial cambió. Se volvió aún más fea, póngase en contacto nuevamente de inmediato y asegúrese de averiguar qué está pasando adentro. Sí. El soldado trotó de regreso al área segura a través de una pequeña puerta, porque a esta vez, la puerta de la cuarentena ya está cerrada. El oficial estaba entrando en pánico por dentro en ese momento. En la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia, hay cientos de miles de supervivientes, así como cientos de funcionarios de alto nivel de todo el país y cientos de soldados que arriesgan sus vidas para proteger a científicos y educadores. Control, con la ayuda de la corriente es imposible que las superpotencias y los soldados en la zona segura resistan a los infectados con el virus. El objetivo de establecer estaciones de cuarentena en la zona de seguridad es evitar que las personas portadoras del virus entren en la zona de seguridad y causen infecciones a gran escala. Según los registros de cuarentena, no ha habido ningún problema en los últimos días. ¿Se puede seguir propagando el virus en la zona de seguridad? ¿Paño de lana? La zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia es actualmente el lugar más seguro a los ojos de los altos funcionarios y militares de todo el país. ¿Quién hubiera pensado que en condiciones de cuarentena tan estrictas, el virus aún comenzaría a propagarse en la zona de seguridad? Afuera de la puerta de cuarentena, en el camión pesado, la mujer todavía estaba sumergida en shock, nunca había visto un equipo tan loco como el Zero Point Team, pero ahora lo había visto. Me pregunto si pasó algo allí en la base militar de Longten, la mujer subió la ventanilla del auto y le dijo al conductor. Regresemos a la base. Zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. La radio seguía recordando a los supervivientes que se quedarán en casa, que a nadie se le permitía salir de la casa donde vivían, excepto el ejército y el equipo de superpotencias que habían recibido la misión de patrulla. Los empleados de las fábricas subvencionadas por el gobierno no pueden abandonar sus puestos sin autorización y, una vez descubiertos, serán expulsados de la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. La caravana circulaba a gran velocidad y no vio a casi nadie, ni siquiera una patrulla. El camino que eligió Wang Lei evitó la zona de donde vinieron los disparos anteriores y, aunque estaba un poco lejos, también evitó algunos problemas. Aunque no vi lo que pasó específicamente, puedo imaginarlo. Al igual que cuando la gente fue alertada por primera vez sobre el virus de las máscaras, de hecho, el virus ya se ha extendido por todas partes. Lo mismo ocurre con la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia en este momento. Antes de que existan métodos de control y métodos de cuarentena efectivos, nadie sabe cuántas personas ha infectado el virus y cuántas personas se encuentran en el período de incubación del virus. Una vez que se introduzcan estos métodos, las pérdidas en la zona de seguridad definitivamente serán grandes, lo cual es una lección dejada por la historia. Pero los humanos están indefensos. Capítulo 744 Un leve olor a tabaco La casa rodante aceleró hacia la ciudad de Kixia. Los dos goles de Wang Lei están aquí. En el camino vieron muchos cadáveres amontonados al costado del camino que ya era demasiado tarde para ser eliminados, casi todos habían sido asesinados a tiros indiscriminadamente. La valla de alambre metálico que separa las zonas también sufrió graves daños, en los lugares donde estaba rota se podían ver prendas de vestir manchadas de sangre e incluso tejido muscular humano. El olor a humo y sangre estaba por todas partes. El rostro de Shenzue estaba lleno de preocupación y su cuerpo temblaba ligeramente. Wang Lei se sentó a su lado y la tomó suavemente en sus brazos, mientras Wang Li sucerraba los ojos conscientemente. Wang Lei no habló, porque cualquier tipo de consuelo y persuasión parecía débil en ese momento. Shenzue, quien fue abrazada por Wang Lei, se sintió mucho más tranquila. Al oler el leve olor a tabaco en el cuerpo de Wang Lei, se llenó de gratitud. La última vez, fue Wang Lei quien rescató a su abuelo y a su madre de la planta de energía nuclear. Esta vez, vino a la zona segura de la ciudad de Yuanxia para ayudarla a encontrar a la madre de su abuelo. En este apocalipsis de guerra y caos, no importa si se trata de una persona con superpoderes, un funcionario de alto nivel o el ejército, no importa lo difícil que lo tengan, no se aviesgarán fácilmente. Incluso Shenzue estaba demasiado avergonzada para decir algo como para pedirle ayuda a Wang Lei, pero Wang Lei parecía poder leer su mente y la ayudó sin dudarlo, adentrándose en el peligro una y otra vez. Pensando en esto, Shenzue inconscientemente tomó la mano de Wang Lei, la palma cálida y gruesa la hizo sentir mucho más cómoda. Para Wang Lei, el propósito de venir a la zona segura de la ciudad de Yuanxia esta vez era más para Liu Wenwen. Ahora hay un incidente de virus en la zona segura de la ciudad de Yuanxia. Aunque hay muchos peligros, debe obtener la poción de evolución. Cuando la casa rodante llegó cerca de la ciudad de Kipsia, solo había un soldado custodiando el lugar y la cerca de aislamiento se había caído y estaba manchada de sangre. Al ver acercarse el vehículo recreativo, el soldado levantó su arma como si se enfrentara a un enemigo formidable. Detente, detente. Este lugar está bajo la ley marcial, no se permite la entrada. Justo cuando Shenzue y Aonian estaba a punto de bajar la ventanilla para negociar, escuchó a alguien en la ciudad de Kipsia, se escucharon disparos, e inmediatamente después, un grupo de personas con ropa protectora y con armas en la mano corrió ansiosamente hacia el lugar donde se escucharon los disparos. Las lágrimas de Shenzue no podían dejar de fluir y la ciudad de Kipsia ya no estaba a salvo. Wanlei le dio unas palmaditas en el hombro a Shenzue, no te preocupes, todo irá bien. Tan pronto como terminó de hablar, vio a varias personas con uniformes militares salir corriendo repentinamente de Tongfuin. Todos parecían el mutante de Lucian. Lo mismo como antes, se comportaron de manera extraña, destruyeron instalaciones a ambos lados de la carretera como locos y se apresuraron a atacar a las personas cuando las vieron. Un equipo de decenas de seres sobrenaturales y soldados salieron corriendo de la esquina de la calle, empuñaron armas y dispararon a los soldados mutados, pero esos soldados lo esquivaron ágilmente. Evidentemente es imposible entrar por la entrada principal. Lisu, Wanlei vio esta situación y sintió que la situación era urgente, encuentra una manera. Wanli sucerró los ojos y su visión mental cubrió rápidamente el área de la ciudad de Kipsia. Según las fluctuaciones del poder mental, ella detectado en su visión mental, busca lugares con menos gente. La mente de Shensh y Aonian también compartía su visión espiritual. No se necesita comunicación lingüística, Shensh y Aonian ya ha encontrado la mejor ruta por sí mismo. La casa rodante se detuvo en la puerta de la ciudad de Kipsia y se alejó. El soldado que custodiaba la puerta suspiró aliviado. Era el único que custodiaba este lugar y se sentía realmente inseguro. En la ciudad de Kipsia, las calles originalmente bulliciosas ahora estaban en un estado de depresión. Las personas que viven aquí incluyen funcionarios de alto nivel e investigadores científicos que han emigrado de la ciudad de Yuanxia, la capital imperial, la capital mágica y otras ciudades circundantes, así como sus familias. Su remuneración es muy alta y su poder adquisitivo también es muy fuerte. En la ciudad de Kipsia, no hay ningún rastro del apocalipsis. Pero ahora todo lo que había ya no existe. Las tiendas de la calle han quedado completamente destruidas y por todas partes se pueden ver cadáveres de personas infectadas e incluso partes de cuerpos. En un edificio de tres pisos, la puerta del primer piso estaba bloqueada con archivadores de hierro y las cortinas del segundo y tercer piso también estaban corridas, allí se escondían más de diez personas y varios soldados. Afuera de la ventana, un joven infectado por el virus deambulaba sin rumbo fijo, vestía ropa limpia y decente, estaba meticulosamente peinado y solo tenía un rasguño negro en la muñeca izquierda. Un hombre en el tercer piso estaba nervioso, escuchó el movimiento del joven afuera y no pudo evitar abrir un poco las cortinas y mirar hacia abajo. Pero en ese momento, el joven infectado levantó la cabeza y miró hacia la ventana. Los ojos de las dos personas se entrelazaron y el joven de repente se volvió violento y voló directamente hacia el edificio. ¡Ah! El hombre que se asomó afuera se sobresaltó, exclamó con la garganta y se sentó en el suelo. Un soldado lo fulminó con la mirada, rápidamente abrió la ventana y disparó al joven que estaba afuera. ¡Bang! Se escuchó un disparo y el joven cayó al suelo. Se volvió a cerrar la ventana y se volvieron a cerrar las cortinas, el soldado que acababa de disparar dijo fríamente. Nadie debería acercarse fácilmente a la ventana y mucho menos hacer demasiado ruido. ¡Eres un poco! Este movimiento podría matarnos a todos. El hombre todavía estaba asustado, pero aún así dijo con rigidez. ¿Cómo sé que de repente mirará hacia aquí? En un rincón, un anciano sentado solo en una silla dijo. Todo es posible. Este pequeño soldado tiene razón. Esperemos aquí con tranquilidad por el momento. Alguien vendrá a rescatarnos pronto. Una mujer de mediana edad sentada a su lado dijo con preocupación. Patá, este virus llegó tan de repente. No sé cómo. Será a principios de mes. Este padre y su hija no son otros que Wen Jiaguo y Wen Min. Oye, suspirió Wen Jiaguo, pero luego su tono volvió a ser firme. El hijo de Wang Lei definitivamente podrá proteger a Yue Yue Wen Quan. Viejo profesor Wen, dijo un amable hombre de mediana edad entre la multitud, ¿por qué opinas de este repentino brote de un virus desconocido? Wen Jiaguo pensó por un momento y dijo. Desde el brote del antiguo super virus, todos los seres vivos han ido evolucionando lentamente, pero la evolución de los seres vivos infectados con él el virus ha sido muy rápido. Vamos, tengo una suposición audaz. Por supuesto, es muy probable que esto sea una paradoja y suena ridículo. El hombre de mediana edad dijo. Señor Wen, está bien, solo dígale Wen Jiaguo hizo clic. Asintió y dijo. Después de nuestra extensa investigación, hemos descubierto que el coeficiente intelectual de las madres bestias y los zombies evolucionados es bastante alto. Es muy probable que se hayan infectado deliberadamente con algunos virus para acelerar su propia evolución. Capítulo 745 Una farsa. El hombre de mediana edad asintió, señor Wen, estamos de acuerdo con su afirmación. Aunque no estamos en el mismo grupo de investigación, según nuestra investigación sobre bestias maternas y zombies mutados, los virus presentes en sus cuerpos hay más de uno o dos tipos, y estos virus pueden cooperar entre sí para proporcionar una energía inimaginable a la bestia madre y a los zombies. Wen Jiaguo asintió. Sí, nuestro equipo de investigación también descubrió este problema. En la investigación hay muchos los investigadores científicos del instituto y los militares enviaron varios equipos para protegerlos y reubicarlos. Originalmente, todos actuaron juntos, pero fueron atacados por personas infectadas por el virus en el camino y luego se dispersaron. El pequeño edificio en el que se encuentran ahora es el antiguo edificio de oficinas de la empresa de administración de propiedades en la ciudad de Kixia. Este edificio es relativamente resistente. Y, la ubicación también es relativamente remota. Pero lo que nadie esperaba era que aún así fueran descubiertos por alguien infectado con el virus. Después de que Wen Jiaguo discutiera con el investigador de mediana edad por un tiempo, se detuvieron. Afuera estaba nublado, pero no se atrevieron a encender las luces y las cortinas estaban corridas, por lo que la habitación todavía estaba bastante oscura. En la oscuridad, alguien dijo, oye, ¿cuándo terminarán estos días? Después de eso, toda la habitación cayó en un silencio sofocante. El líder del equipo dijo rápidamente, expertos y profesores, no se preocupen. Hemos enviado nuestra ubicación a la base militar. Creo que alguien vendrá a rescatarnos pronto. Estos investigadores científicos presentes son responsables del desarrollo de la civilización humana. Armas importantes, antes de que el super virus apocalíptico estallara por completo, el país ya había invertido mucha mano de obra para protegerlas. Por supuesto, esta es también la primera vez que los humanos se encuentran con un brote de zombies. En este proceso, un gran número de científicos murieron debido a un conocimiento insuficiente de los propios investigadores o a una protección militar inadecuada. Por ejemplo, hace un momento, con solo abrir las cortinas y mirar afuera, un grupo de personas casi lo entierra con él. En ese momento, el sonido de ojo proveniente de la garganta de la persona infectada con el virus vino desde afuera de la ventana, aunque sonaba bastante lejano, la gente en esta sala se puso nerviosa, especialmente los soldados. Pistola de acero en su mano con fuerza. El líder del equipo se tocó el bolsillo y vio que no había muchas balas en él, miró las cortinas y esperó que la base militar enviara a alguien rápidamente para responderles. El ambiente de inquietud se extendió lentamente por la habitación. Una mujer de mediana edad con gafas dijo con cierta insatisfacción. Fueron sus militares quienes dijeron que nos protegerían. Ahora estamos atrapados aquí, pero no lo hemos hecho. Sálvanos, ¿qué significa esto? Te digo, cuando salga de aquí, debo informar tu inacción a los superiores. Eh, déjame decirte, soy del Instituto de Investigación de la Capital Imperial, incluso si soy el número uno en la Capital Imperial. El comandante también me valora mucho. Así es, deberías encontrar rápidamente una manera de llevarnos a un lugar seguro. Realmente ya he tenido suficiente. Un hombre de aspecto joven de pie con la mujer también dijo que se hizo eco. Todos, por favor, no se emocionen, aseguró rápidamente el líder del equipo, por su seguridad, tenemos que instalarnos aquí ahora y esperar el rescate de la Gran Fuerza, antes de que pudiera terminar sus palabras, estaba está bien, está bien, es la misma retórica cada vez. Nuestros oídos se llenan de callos cuando lo escuchamos. ¿Estamos a salvo ahora? No estamos seguros en absoluto, ¿verdad? No sé lo que Kixia la ciudad está pensando. Ni siquiera tenemos una puerta de seguridad, es solo una puerta de malera. Sin mencionar a los zombies, incluso yo puedo abrirla. ¿Es realmente seguro esconderse aquí? Wen Jiago finalmente no pudo soportar escuchar más. Tenía una cara fría y dijo, Subdirector Wu, ¿es inapropiado que hable así? Si estos soldados no nos hubieran protegido, ¿aún estaría vivo hoy? Sus palabras sorprendieron directamente al Subdirector Wu. Estaba confundido. Viejo Wen, ¿qué quieres decir? ¿Me estás apuntando? Ni siquiera piensas en eso. Tu Instituto de Investigación de Shanghái es solo un Instituto de Investigación de segunda categoría. Aquí, te apoyo en todo lo que haga tu grupo. ¿Crees que soy una buena persona? ¿La persona a cargo del Instituto de Investigación, le tiene miedo? Déjeme decirle, esa fue la cara que les puse a ustedes, la gente del Instituto de Investigación de la Ciudad Mágica. Ahora que yo, la directora de un Instituto Nacional de Investigación de primer nivel, estoy atrapada aquí, no tengo cara en absoluto. No más. Señaló la nariz del líder del escuadrón y gritó en voz alta. ¿No sabes? ¿Que Gao Yan es mi sobrina política? Por favor, comuníquese con él rápidamente y pídale que me recoja. En este edificio de propiedad, se organizó una farsa protagonizada por el Subdirector Wu. En ese momento, Shen Xiaonian ya había conducido la Casa Rodante se dirigió a una zona de villas a medio camino de la montaña en la ciudad de Yuanxia, que estaba cerca de la ciudad de Kixia. Detrás del área de la villa hay un jardín y al otro lado de la barandilla está el jardín de la ciudad de Kixia. Esta área de villa está destinada a que vivan las élites en la zona segura de la ciudad de Yuanxia. Hasta ahora, al menos dos tercios de ella están desocupadas. ¿Correr? Preguntó Shen Xiaonian en voz baja. Ella es ama de llaves de vehículos recreativos y, por supuesto, sabe que cada vez que repara un vehículo recreativo se consumen muchos recursos, especialmente esos metales raros, lo que realmente significa que cuanto más se usa, menos. Wang Lei asintió. Además de correr a través de la barandilla, había muchas personas activas en otros lugares. Shen Xiaonian dijo con calma. Todos, abróchense los cinturones de seguridad. Cuando terminó de hablar, su pie ya había presionado el acelerador hasta el fondo. ¡Bang! El sonido del RV chocando contra la barandilla no fue muy fuerte, y ni siquiera hubo ningún golpe. Siguiendo la carretera principal del parque, en pocos minutos, la casa arrogante llegó a las calles de la ciudad de Kixia. Shen Xiaonian detuvo el auto en una intersección y miró a su alrededor. A excepción de la sangre moteada en el suelo, no vio a otras personas. ¿Hacia dónde vamos? Shen Xiaonian lo siguió hasta un patio asignado a Wenjiaguo por la alta dirección, pero en esta situación, lo más probable es que ya no estén allí. Aunque el ambiente allí es bueno, no hay protección y no es adecuado en absoluto, evite a estas personas que tienen el virus. Shen Chu Chu se frotó las sienes y analizó. En la ciudad de Linan, lo más probable es que el virus se propague desde el nido de la bestia madre, por lo que el ejército debe ser el área del brote del virus, y luego el hospital, la ciudad de Kixia. Hay áreas militares a ambos lados de la ciudad y el Instituto de Investigación está ubicado cerca del centro de la ciudad de Kixia. Wanlei, ¿por qué no vamos al Instituto de Investigación a buscarlo primero? Wanlei asintió y aceptó. Propuesta de Shen Chu Chu. Wanli Su dijo. Li Su, reduce el alcance del escaneo mental y trata de conservar energía. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 746 Irrumpiendo en la ciudad de los siete héroes. Los ataques mentales de Wanli Su son a veces una forma de salvarle la vida, por lo que ahora Wanlei está tratando de no dejar que consuma demasiada energía a la vez. Wanlei volvió a decir. Xiao Nian, conduce más despacio. Busquemos primero en las cercanías. La ciudad de Kixia no es grande, por lo que no debería ser demasiado difícil encontrar a alguien. Está bien, cuñado. Después de Shen Xiao Nian dicho esto, arrancó, salió de la casa arrogante y condujo hacia la carretera este. Cuando el RV acababa de recorrer unas pocas docenas de metros, Wanlei le pidió a Shen Xiao Nian que se detuviera, saltó y se paró frente a un cadáver porque la computadora del RV le dijo que se habían encontrado fluctuaciones de energía especiales. Este cadáver se veía muy aterrador. Sus ojos miraban enojados, la mitad de los globos oculares sobresalían de las cuencas y los globos oculares estaban cubiertos de ojos rojo oscuro inyectados en sangre. Todos los vasos sanguíneos de su cuerpo estaban hinchados, e incluso después de su muerte, no disminuyeron y toda su piel brillaba de color azul. Wanlei activó sus poderes y observó cuidadosamente cada centímetro de la piel del cadáver. Kiwi y Zhao Wei caminaron detrás de Wanlei con armas en mano. Kiwi preguntó, hermano Lei, ¿qué pasa? No te preocupes, déjame echar un vistazo primero. Cuando Wanlei respondió, sus ojos estaban quietos. Fijo en esa persona un cadáver. No sé cuánto tiempo lleva muerto este cadáver, pero ya tiene un leve olor a cadáver. Sin embargo, en este mundo apocalíptico, este olor está en todas partes y todo el mundo se ha acostumbrado a él. ¿Eh? Esto es todo. Se dijo Wanlei, luego se puso en cuclillas, sacó una daga de su cintura y cortó con fuerza el brazo del cadáver. La posición donde cortó el cuchillo resultó ser donde estaban los vasos sanguíneos del brazo del cadáver, y de repente un chorro de sangre rojo oscuro salió corriendo del Aogao. ¿Hermano Lei? Preguntó Zhao Wei confundido. ¿Qué estás haciendo? Esta persona está muerta. ¿Es posible que todavía haya núcleos de cristal? Kiwi también dijo. Pero, ¿podría ser que si estás infectado con este virus, puede desarrollar núcleos de cristal? Entonces, ¿por qué no lo hacemos esta vez? Ya no es un secreto en los vehículos recreativos que los núcleos de cristal mutados pueden producir núcleos de cristal de energía. Sin embargo, justo cuando Kiwi terminó de hablar, vio a Wanlei usando la punta de su draga para sacar un gusano rojo sangre del vaso sanguíneo del cadáver. El insecto medía unos 10 centímetros de largo y era muy delgado, aproximadamente del mismo grosor que un hilo de algodón, estaba recogido en la punta de la draga y todavía se retorcía. Esto se debe a que Wanlei tiene una vista excelente. Cuando el insecto se retorcía en los vasos sanguíneos del cadáver, Wanlei lo encontró. El insecto parecía poder sentir seres vivos, quería arrastrarse a lo largo de la draga hacia la mano de Wanlei, pero la punta de la draga ya había atravesado su cuerpo y lo había fijado en la punta de la draga. Wanlei clavó la draga en el suelo y el insecto rojo sangre fue inmediatamente cortado por la mitad. Kiwi y Zauwei se agacharon, mirando con los ojos muy abiertos al insecto que estaba dividido en dos mitades en el suelo y que aún luchaba. Zauwei preguntó, «Hermano Lei, ¿qué es esto? Aléjate». Wanlei se puso de pie. Los hizo retroceder unos pasos. Kiwi dijo con desdén, «Hermano Lei, ¿a qué le tienes miedo? Este insecto parece aterrador, pero mira, está casi muerto, todavía puede saltar y entrar en mi cuerpo». Efectivamente, el insecto estaba luchando. Después de unos pocos golpes, el agua en su cuerpo se perdió rápidamente y dejó de moverse. Wanlei señaló el cadáver en el suelo y dijo, «Quiero que ustedes dos se mantengan alejados de este cadáver. Todavía hay muchos insectos de este tipo en su cuerpo. Ya había atrapado los insectos del cadáver. Y él fue asesinado, pero el R.U.P. seguía recordándole que había una energía especial en el cadáver, lo que demostró que había muchos insectos en el cadáver. La cabeza de este insecto es muy puntiaguda, como el aparato bucal que perfora y chupa el mosquito, y cuando se retuerce, su cuerpo también puede adelgazarse mucho, pudiendo penetrar casi desapercibido en el cuerpo humano. Es aún más fácil si hay heridas en la superficie del cuerpo humano. Se puede decir que si obtienes un poquito, te infectarás». Cuando Zauwei escuchó esto, sintió un escalofrío en la espalda y saltó sobre un trozo de nieve, casi resbalándose. Wanli Su se recostó en la ventanilla del auto, miró hacia afuera y dijo, «¿A principios de mes, dijiste que esto podría ser un parásito? Muchos parásitos pueden controlar el comportamiento del huésped, como los gusanos de hierro y los cangrejos esclavos. Cosa, el parásito con el que están infectados ahora es un parásito que puede hacer que el huésped sea más fuerte, más rápido, irritable y extremadamente agresivo. Sin embargo, este parásito es como una bomba de agua, sobrecarga la energía física del huésped y luego lo deja morir. Wanli asintió con la cabeza, «Tienes razón, originalmente pensé que era un virus, pero ahora parece que no lo es. El insecto que acaba de ser extraído del cadáver murió a causa del virus. Debido al agua, ahora es medio seco». Wanli lo miró con emociones extremadamente complicadas. Se alegró de que este incidente no fuera causado por un virus. Pero al mismo tiempo, este tipo de parásito puede infectar a las personas de forma silenciosa, lo cual ya es bastante problemático. Si estalla a gran escala, es posible que la humanidad realmente quede en los libros de historia. O, no, ya no habrá libros de historia. Sin embargo, si este tipo de parásito solo existió después del fin del mundo a través de algún tipo de evolución, y lo más probable es que emergiera del nido de la bestia, entonces también habría parásitos maternos que se multiplican en grandes cantidades en el nido de la bestia? Da miedo solo de pensarlo. Si este es el caso, será aún más difícil para los humanos limpiar el nido de la bestia. De todos modos, Wanli sintió que esta cosa era incluso más difícil de tratar que la madre bestia. Wanli, puedes recoger algunas muestras para mí. Shen Shue estaba en la puerta del auto, sosteniendo una botella de vidrio transparente en la mano. Hay muchas botellas de este tipo en el RV. Todas son derivadas después de que el RV abrió el laboratorio biológico. Están en el espacio de almacenamiento. Wanli no sabe por qué el RV tiene que crear tantas botellas. Wanli se movió muy rápido. Después de mover la raga hacia adelante y hacia atrás sobre el cadáver varias veces, ya había tres nematodos rojo sangre en la botella de vidrio. Aquí tienes, Wanli le entregó la botella a Shen Shue, ten cuidado, no los toques con tu piel y no dejes que te toquen a ti. Los peligros en el laboratorio son muchas veces más peligrosos que lo que la gente común se da cuenta. En 1996, la científica estadounidense Karen Wittean murió dos semanas después porque accidentalmente dejó caer dos gotas de medicamento en sus guantes. Wanli no quería que Shen Shue fuera parasitado mientras estudiaba esto. Según la inferencia de Wanli, la capacidad reproductiva de este parásito debería ser muy fuerte, de lo contrario, ¿cómo podría un gran grupo de parásitos correr hacia el cuerpo humano sin sentir nada en absoluto? Shen Shue tomó la botella de vidrio con ambas manos y le dijo a Wanli con seriedad, bueno, tendré cuidado. Capítulo 747 Buscando rescate Shen Shue es una niña y tiene un miedo natural a esos insectos. Sin embargo, todavía contuvo su malestar en ese momento y observó algunos parásitos en la botella de vidrio. Estaban encerrados en este espacio cerrado y parecían muy inquietos, seguían balanceando sus cuerpos, a veces arrastrándose por la pared interior de la botella de vidrio, y a veces enredándose entre sí, da da da. Construcción de propiedades además, había allí yacen siete u ocho cadáveres de personas infectadas. En ese momento, todos en la sala parecían infelices, especialmente el pequeño grupo de soldados, cuyas expresiones eran aún más solemnes. Les quedan muy pocas balas, pero siguen llegando personas infectadas. Si esta situación continúa, pronto todos en esta sala estarán en una situación desesperada. Solo hay ocho soldados en el equipo, y los expertos y profesores restantes en esta sala son todos eruditos débiles. Realizar investigaciones científicas en el laboratorio es su punto fuerte, pero si se les permite enfrentar el peligro, entonces no hay otra solución excepto rendirse. Wenmin sacó una botella de agua de su mochila y se la entregó a Wenhiago. Papá, primero bebe un poco de agua. Aún no tengo sed, Wenhiago sacudió la cabeza. En ese momento, estaba muy preocupado por su nieta y, aunque dijo que creía que Wanglei podría proteger a Shenjue Chu, en realidad solo estaba tratando de consolar a Wenmin. Después de todo, la misión de Shenjue esta vez era adentrarse profundamente en la guarida de la bestia. Después de que Shenjue y Wanglei abandonaron la ciudad mágica, Wenhiago había estado pensando en ello. La ciudad mágica se perdió y cuando sus superiores les pidieron que se mudaran a la ciudad de Yuanxia, él resistió en su corazón, temiendo que Shenjue no pudiera encontrarlos cuando regresara algún día. Sin embargo, si no evacuas y te quedas en la capital del diablo, estarás esperando morir. Solo cuando estemos vivos podremos tener la oportunidad de encontrarnos. Con esta mentalidad, Wenhiago siguió al ejército hasta la ciudad de Yuanxia. Inesperadamente, Wanglei y los demás también vinieron a verlos, de esta manera Shenjue Chu vivió con Wenhiago durante unos días. Cuando Shenjue propuso seguir a Wanglei y otros para completar la orden de la misión del quinto nivel, Wenhiago originalmente quería oponerse, pero temía que Shenjue se sintiera incómodo, por lo que estuvo de acuerdo. Ahora se arrepintió un poco. Después de todo, toda la evidencia nuestra que las personas que regresaron del nido de la bestia fueron las primeras en infectarse con este virus. El líder del equipo apretó los puños y presionó su cuerpo con fuerza contra la pared, en ese momento estaba tomando una decisión extremadamente contradictoria y difícil en su corazón. Después de un largo rato, dijo con voz tranquila, no es una opción continuar así. Decidí enviar a dos personas afuera a buscar ayuda. Se desconoce la situación afuera y salir es un escape por los pelos. Sin embargo, si el rescate se retrasa, quedarse aquí significará la muerte. Wenhiago y Wenmin quedaron atónitos cuando escucharon esto, y no solo ellos, sino también muchos científicos. Hay que pensar con claridad, hay todas las personas infectadas por ahí. Dijo preocupado un anciano que parecía tener unos 70 años. Creo que es mejor esperar un poco más. También estuvo de acuerdo Wenhiago. ¿Qué estás esperando? El hombre de mediana edad que anteriormente había respondido al subdirector Wu no podía esperar. Apúrate, no puedo quedarme en este maldito lugar ni un minuto. Sin embargo, el subdirector Wu hizo rodar sus ojos y dijo él respondió, no, no se les permite ir. Solo son ocho en total. Dos de ustedes se irán cuando se vayan. Además, cuando salgan, deben traer municiones, ¿verdad? Yo solo te vi contando las municiones, así que solo quedan unas pocas balas. Si distribuyes algunas más, ¿quieres que muramos aquí? Su tono de voz seguía siendo tan duro y mezquino. Aunque quedarse aquí la hacía infeliz e irritable. Ella siempre estuvo centrada en esos soldados, después de todo, todavía dependía de ellos para su protección. En mi opinión, puedes simplemente enviar a una persona allí y traer menos balas. Después de todo, solo vas a buscar rescatistas, no a eliminar a los infectados. Simplemente evítalos y no será un gran problema. No. La líder del equipo tenía una cara fría e inmediatamente rechazó su propuesta, subdirector Wu, usted sabe lo peligroso que es afuera. Incluso si envía a dos personas, es posible que no pueda garantizar la seguridad. ¿Cómo será nuestro los militares lo arreglaron? Por favor, no interfieran. Todos, por favor guarden silencio y no hagan ruido. De esta manera, tal vez los infectados no nos encuentren. Está bien, el subdirector Wu apretó los dientes, lo haré. Haz lo que dices. Pero tienes que encontrar a Gao Yan por mí. Gao Yan es el líder del escuadrón de la guardia de élite de la ciudad de Kipsia, y los soldados que lidera son todos superpoderes, mucho más poderosos que las ocho personas que actualmente los protegen. Más que nadie, ella confiaba más en su sobrina política. Está bien, el líder del equipo apretó los dientes y estuvo de acuerdo, llamó a los dos soldados por el nombre, les pidió que llevaran algunas balas y se fue a buscar rescate. Al mirar las espaldas de los dos soldados, el corazón del líder del equipo estaba en su garganta, la casa rodante circulaba lentamente por la carretera principal de la ciudad de Kipsia, y la búsqueda de sobrevivientes por parte de Wang Lisu nunca se detuvo. «Hermano», dijo de repente Wang Lisu, «hay dos personas a más de 100 metros al sur. Detrás de ellos, parece haber una persona conmovedora persiguiéndolos, ah». Cuando Wang Lei escuchó la exclamación de Wang Lisu, pensó que ella que pasó. Rápidamente caminó hacia su lado y le preguntó con preocupación. «Lisu, ¿qué pasa? ¿Estás mentalmente agotado?» «No, está bien, la expresión de Wang Lisu era un poco dolorosa, no puedo ayuda, pero al ver el punto de luz de la persona infectada tragarse el punto de luz de un sobreviviente, me siento un poco incómodo». Ya sea que los sobrevivientes sean asesinados por bestias mutantes o zombies, es demasiado común en el apocalipsis. Pero Wang Lisu todavía se sentía muy incómodo. «Lisu, comparte tu visión mental con Xiao Nian», dijo Wang Lei en voz baja, «vamos y echemos un vistazo». Se han buscado muchos lugares en el camino, pero no se ha encontrado ningún rastro de personas vivas. Wang Lei pensó que el funcionario ya había identificado a los supervivientes y todos se trasladaron juntos. Basado en la visión mental proporcionada por Wang Lisu, Xiao Nian aceleró en esa dirección, después de ver cómo una persona infectada destrozaba la cabeza de su compañero, los nervios del joven soldado ya estaban al borde del colapso, sin embargo, después de recordar las instrucciones del capitán, apretó los dientes y se dirigió hacia la base militar. El infectado ya estaba muy cerca de él, como último recurso, se dio la vuelta y le disparó dos veces. Ambos disparos dieron en el estómago del hombre infectado y la sangre brotó de los dos agujeros del arma, pero aún así persiguió al pequeño soldado a una velocidad constante. Capítulo 748 Encontrar a Wen Jiago En ese momento, el rostro del joven soldado estaba pálido y su mentalidad estaba al borde del colapso. Habían observado cuidadosamente sus alrededores y se habían esforzado por evitar a los infectados, pero finalmente fueron descubiertos. Además, sus camaradas fueron asesinados justo en frente de sus ojos. La capacidad de estos infectados para rastrear a los sobrevivientes era muy inferior a la de los infectados. Los zombies pueden comparar. Ya casi no podía aguantar más, pero si se daba por vencido, sus camaradas habrían muerto en vano. ¡Ban! En ese momento, sonó un disparo. El repentino sonido de los disparos asustó al soldadito, quien inconscientemente miró hacia atrás y vio que la persona infectada ya estaba mirando hacia adelante y cayó al suelo. Había un agujero ensangrentado en la parte posterior de su cabeza y algunas cosas rojas y blancas se extendían por el suelo. Cuando el pequeño soldado apartó los ojos del cuerpo infectado, vio una casa rodante blanca que se dirigía hacia él. Estaba un poco decepcionado en su corazón, originalmente pensó que sus compañeros vinieron a salvarlos luego de recibir la solicitud de rescate, pero ese no fue el caso. Sin embargo, luego pensó. Mientras sea una persona normal, al menos tendrá un auto y podrá pedir que lo lleven a la base militar para pedir ayuda, de esta manera se reducirán muchos peligros. La casa rodante se detuvo frente al pequeño soldado. Wanlei miró el cadáver en el suelo y vio muchos nematodos de color rojo sangre retorciéndose en la pila de cerebros y sangre. El número no era pequeño. Mirarte adormece el cuero cabelludo. El soldadito saludó a la casa rodante con un saludo militar y preguntó. Disculpe, ¿podría llevarme a la base militar? A través del parabrisas delantero de la casa rodante, el soldadito vio que solo había unas pocas personas en el auto. Y pensó para sí mismo. Con ellos, definitivamente no podrán rescatar a todos en el edificio de la propiedad. Además, parece que son solo supervivientes que se preparan para evacuar la ciudad de Kixia. Después de todo, ningún equipo de superpotencias conducirá una casa rodante. Personas como ellos son la segunda generación de funcionarios de alto nivel o la segunda generación de militares. Antes de que Wanlei pudiera responder, Shen Jue abrió ansiosamente la ventanilla del auto y le preguntó al pequeño guerrero. Disculpe, ¿sabe a dónde se han mudado esos científicos? ¿Conoce a los profesores Wenjia-Woo y Wenmin? Pequeño guerrero, sus ojos se iluminaron cuando escuchó esto. ¿No es una coincidencia? Hola, nuestro equipo está escoltando a los científicos para su traslado. Los dos profesores que mencionaste son nuestros objetivos de protección. Ahora quiero ir a la base militar para pedir ayuda. ¿Puedes llevarme allí? Escuché decir al pequeño soldado. En cuanto a las noticias sobre Wenjia-Woo y Wenmin, Shen Jue automáticamente ignoró la petición del soldadito. ¿Están, bien? Está bien por el momento, dijo el soldadito con sinceridad, pero si puedo. No encontraremos rescate nuevamente, allí. Probablemente no podamos aguantar más. Todavía tenemos seis camaradas allí protegiéndolos, pero no nos quedan muchas balas. Wenley frunció el ceño cuando escuchó esto. ¿Por qué solo hay algunos de ustedes escoltan a los científicos? ¿Transferencia? Esto suena muy mal. Cada vez que se transfieren científicos, el ejército siempre envía una gran cantidad de soldados para garantizar la seguridad de los científicos. El pequeño guerrero respondió. Originalmente teníamos más de 100 soldados escoltando a los científicos del primer instituto de investigación, pero en el camino nos encontramos con más de una docena de personas infectadas por el virus. El pequeño guerrero contó brevemente lo sucedido. Lo mejor, y una vez más le pidió a Wenley y a los demás que lo llevarán a la base militar en busca de ayuda. Sin embargo, ahora que toda la zona de seguridad está llena de personas infectadas y una gran cantidad de mano de obra está interceptando y matando a personas infectadas, ¿cómo puede alguien venir a rescatarlas? Cuando los militares liberen sus manos, los lirios de día también pueden enfriarse. Sube el auto. Wenley abrió la puerta del auto y le dijo al soldadito. Llévanos primero con el profesor Wen y los demás. Aunque el soldadito todavía quería ir a la base militar para pedir ayuda, cuando lo pensó de nuevo, los científicos actuales en el edificio de la propiedad más algunos de ellos solo eran unos 20 soldados en total. Podrían llegar a la base militar de manera segura incluso si se metieran en el RV, por lo que subieron al vehículo sin dudarlo. Bajo la guía del pequeño soldado, el RV corrió rápidamente hacia el edificio de la propiedad. En el edificio de la propiedad, todos parecían inquietos, excepto el subdirector Wu, todos estaban preocupados por la seguridad de los dos soldados, porque solo podrían estar a salvo si encontraban un rescate sano y salvo. El problema de la falta de munición ya era bien conocido. Para evitar atraer más infectados, todos guardaron silencio e incluso respiraron un poco más tranquilos. En este ambiente inquietantemente silencioso, todos pueden incluso escuchar los latidos de su propio corazón. Este latido puso a todos aún más nerviosos. La subdirectora Wu sintió que tenía una opresión en el pecho. Quería hablar, quería regañar a los militares por ser irresponsables y quería irse de aquí rápidamente. En este ambiente oscuro y tranquilo, sintió un miedo profundo. Aunque los dos guerreros solo habían salido de aquí por más de diez minutos, todos sintieron como si hubiera pasado un siglo. Wen Ming todavía estaba sentado junto a Wen Jiaguo, ambos tenían los ojos cerrados, preocupados por la seguridad de Shen Shue. Zumbido, el sonido de un motor que venía desde muy lejos rompió el aterrador silencio, y luego, un fuerte sonido de freno sonó abajo. El subdirector Wu exhaló y dijo alegremente, Ja, hay alguien aquí. Sé que mi sobrina política no puede dejarme en paz. La Wen y todos ustedes se han aprovechado de mí. Si no hubiera estado aquí, ¿habrían venido a rescatarnos tan rápido? En ese momento, los pómulos altos del subdirector Wu brillaban en este ambiente oscuro. ¿Tan rápido? El líder del equipo se sintió increíble. Subconscientemente pensó que la base militar debió haber recibido su solicitud de ayuda y envió gente a rescatarlos. Se encontraron con los dos hombres que envió a medio camino. Un guerrero. Los dos soldados ya habían subido al primer piso para mover el archivador metálico detrás de la puerta, luego de un estallido de pasos caóticos, varios soldados y algunas personas con ropa casual aparecieron en la puerta de la habitación. El líder del equipo frunció el ceño y miró a las tres personas, un hombre y dos mujeres, obviamente eran sobrevivientes y, a juzgar por su apariencia, ni siquiera eran personas con poderes. Esto no tiene la culpa del error de juicio del líder del equipo. ¿Qué superhumano no resulta herido? ¿No está sucia la ropa? Y era un hombre guapo, seguido de dos chicas ridículamente hermosas, aunque la ropa que vestían no era de marca, estaban limpias y no parecían sobrevivientes tratando de sobrevivir en el apocalipsis. Cuando el subdirector Wu vio a las tres personas, tenía una expresión infeliz en su rostro. ¿No les pedí que encontraran a Gao Yan? ¿Cómo encontraron a los tres sobrevivientes? ¿Cómo lo hicieron? Encuentren a Gao Yan rápidamente. Capítulo 749 Reunión familiar. De lo contrario, el subdirector Wu dijo esto y puso los ojos en blanco, por cierto, ¿tienes un auto, verdad? Rápido, sácame de aquí y encuentra a mi sobrina política. Mi sobrina política. Es una élite. Capitán de la escolta, su nombre es Gao Yan. Si me llevas sano y salvo a la base militar, le pediré a mi sobrina política que te dé una generosa recompensa. Wang Lei la miró como si ella eran un tonto. ¿Quién le dio esta sensación de superioridad? ¿Por qué eres tan irresponsable? Después de todo, cuando Liang Hing Ru dio coraje a los demás, incluso cantó una canción. La habitación estaba a oscuras y Shen Jue Chu finalmente vio a Wen Jiago y Wen Min en la esquina. Se apresuró a acercarse. Abuelo, mamá. Finalmente te encontré. Estaba muerta de preocupación. Afortunadamente, estás bien. Wen Jiago y Wen Min. Min nunca soñó que Shen Jue aparecería en este momento, y todas sus preocupaciones se convirtieron en lágrimas, que fluían silenciosamente de sus ojos. La familia de tres se reunió, abrazándose y llorando, lo que hizo que Wang Lei extrañara aún más a su familia. El líder del equipo se acercó a Wang Lei y le preguntó. Disculpe, ¿son ustedes el equipo de superpotencias? Wang Lei asintió. Sí, somos el equipo de punto cero. El líder del equipo miró a los científicos y le dijo a Wang Lei. Sinceramente, me gustaría pedirles ayuda para enviar a estos científicos a la base militar. Había un total de 21 personas en la sala. Si estuvieran hacinados en el RV, no podrían para encajar. Entonces, Wang Lei asintió, aquí tienes un favor. Puedo ayudarte. Wang Lei sintió que incluso si el capitán no dijera esto, Wen Jiago o Wen Min harían esta solicitud pronto. Además, también admiraba a estos científicos desde el fondo de su corazón. Si al final se podría restaurar el orden dependía de estos resultados de la investigación de los científicos. Pero primero tienes que esperarme. Primero tengo que ir a un lugar. El líder del equipo se quedó atónito cuando escuchó esto y luego preguntó. No todas partes son seguras ahora. ¿A dónde quieres ir? Hospital de la ciudad de Kixia. Wang Lei no ocultó nada y respondió directamente. Por supuesto, si no quieres esperar aquí, puedes ir conmigo. El hospital de la ciudad de Kixia es el hospital de más alto nivel en toda la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. Quiere ir el hospital encontró la medicina evolutiva y despertó a Li Wen Wen lo antes posible. El líder del equipo se sorprendió un poco. ¿Hospital? Es más peligroso allí. ¿Vas al hospital a buscar a alguien? Ahora hay personas infectadas allí, no se atrevió a continuar, por temor a que Wang Lei estuviera buscando a sus familiares. El hospital es un lugar de reunión para personas infectadas. Wang Lei lo pensó desde el principio, pero quiso aprovechar el caos para ir al hospital a buscar el medicamento. Si después de un tiempo, la alta dirección y el los militares recuperaron el control de la situación, entonces quiso conseguirlo de nuevo, es más difícil conseguir la poción. Cuando el subdirector Wu escuchó que Wang Lei estaba dispuesto a enviarlos a la base militar, se sintió mucho más tranquilo, pero cuando escuchó que Wang Lei iba al hospital, se sintió furioso nuevamente. Sin mencionar si volverán después de irse. Ese hospital fue el lugar donde las personas infectadas estallaron en la ciudad de Kixia. Incluso si regresaran, todavía no estaba claro si se infectarían. El líder del equipo dijo con ansiedad, Capitán Wang, como puede ver, no es muy seguro aquí y casi no nos quedan balas. Entonces vayamos juntos al hospital. Wen Ming se acercó y dijo, No. Objetó inmediatamente la subdirectora Wu. Su voz aguda casi rompió el cristal. No acepto ir. Es demasiado peligroso estar en el hospital ahora. Luego miró a Wang Lei y dijo, El Capitán Wang tiene razón. El yermo de mi sobrina es Gao Yang, y él es el líder del escuadrón del equipo de escolta de élite. Acabo de decir que mientras me envíes a la base militar, definitivamente obtendrás una recompensa generosa. Wang Lei sintió profundamente en su corazón cuando vio a esta mujer. Sintiéndose disgustado, dijo con impaciencia. Si no quieres seguir y nadie te obliga, puedes esperar aquí primero. Tenía muchas ganas de matar a esta mujer. Y luego la arrojó a la carretera. Ella expuso su cuerpo en el desierto, el subdirector Wu estaba un poco confundido. Él estaba siendo recompensado y ella estaba usando su identidad como sobrina política para coaccionarlo. ¿Cómo pudo esto? ¿La persona no acepta tanto consejos suaves como duros? El tiempo se acababa y Wang Lei no quería quedarse aquí y hablar, así que le dijo al líder del equipo, todos vayan al carruaje y no caminen. Los mayores se sientan en sus asientos y los más jóvenes. Estaremos allí pronto. El líder del equipo asintió, entonces estos científicos te serán confiados. Wang Lei preguntó dubitativo, entonces, ¿por qué no te vas? ¿Juntos? El líder del equipo sonrió, nosotros mismos pensamos en una manera, su automóvil es pequeño y no puede albergar a tanta gente. Simplemente apriétese, vayamos juntos. El RV ahora tiene tres grupos de asientos, cada uno el grupo tiene capacidad para cuatro personas, más el pasillo, por lo que muchas personas no pueden sostenerlo en absoluto. No está lleno. Esto se debe a que el espacio en el dormitorio es difícil de explicar y no se puede exponer. Todos, por favor suban al auto. Por supuesto, si no quiere irse, puede esperar aquí. Después de que Wang Lei terminó de hablar, caminó hacia Wen Jiago y lo ayudó. Lo agarró del brazo y le dijo, Señor Wen, vámonos. Al ver que la cara de Shen Shue estaba roja y su ropa estaba limpia y ordenada, Wen Jiago parecía estar bien protegido y estaba muy satisfecho con este joven Wang Lei, está bien, vámonos. Los otros científicos ahora miró aduladoramente a Wen Jiago y Wen Min. En ese momento, si Shen Shue no hubiera estado preocupado por su abuelo y su madre y hubiera arriesgado su vida para regresar a buscarlos, este grupo de personas habría estado esperando aquí para ser rescatados, quién sabe cuánto tiempo habrían esperado. Después de que todos bajaron y subieron al auto, el compartimiento de la casa rodante estaba lleno. Kao Li Ying, Shen Shue y Aohan, Shen Shue y Aonian y Wang Lei su regresaron al dormitorio. El subdirector Wu lo siguió al final del equipo, su rostro siempre sombrío. En primer lugar, Nadia la invitó a ella, la directora del Instituto de Investigación, a subir al autobús primero. En segundo lugar, estaba enojada porque Wang Lei realmente dejó que tanta gente fuera junta, e incluso trajo a los soldados con él. Después de subir al autobús, no quedaban asientos. Solo podía meterse en el pasillo con un grupo de hombres, como si estuviera tomando un autobús. Esto la hizo sentir aún más incómoda. Pensó que después de ver a Aohan, lo haría. Definitivamente deja que te ayude a darle este tono. Cuando la puerta del auto se cerró, ella volvió a decir insatisfecha. Joven, te aconsejo que no vayas al hospital. La situación actual en el hospital está más allá de tu imaginación. Estás planeando asesinar este auto. Espera. Mira de Gao Yang, definitivamente le pediré que lo informe a los superiores para tratar contigo. El líder del equipo finalmente no pudo soportarlo más. Wang Lei estaba dispuesto a sacarlos de aquí, entonces, ¿por qué sucede esto? La mujer apestosa sigue farfullando tanto. Capítulo 750 Llegando al hospital. Estaba a punto de dar algunos consejos, pero no esperaba que el subdirector Wu volviera a señalarlos con el dedo. ¿Y ustedes, ustedes son soldados, Gao Yang es su jefe, yo soy la tía de su jefe, ¿cómo pueden tratar? ¿Yo así? ¿Yo? ¿Crees que lo que dije es un pedo? Varios soldados, sus pulmones casi explotaron de ira, y todos miraron a su capitán. En ese momento, el rostro del líder del equipo estaba pálido y dijo con frialdad, Es cierto que somos soldados, pero al mismo tiempo también somos seres humanos, no Iron Man. No tienes clara la situación. Tenemos no hay municiones. Además, para encontrar a un camarada que ha sido sacrificado en el rescate, ¿qué más quiere de nosotros? El subdirector Wu resopló con frialdad. Su deber es protegernos. Si no traes suficientes balas cuando sales, ¿por qué quieres culparme? Wang Lei conducía y no podía soportar más a esta mujer. Frenó y detuvo el auto. Mujer apestosa, te he estado aguantando durante mucho tiempo. Sal del auto. Tú, te atreves. La nariz del subdirector Wu estaba tan enojada que la torció. ¿Sabes quién soy? Te atreves a sacarme del auto. Cree sea o no, le dije a mi sobrina política y le pedí que confiscara tu auto y te sacara. Ve a la zona de seguridad de la ciudad de Yuanxia. HMPH, se burló Wang Lei, puedes intentarlo. Ahora, por favor, salgan del auto. Kiwi, Zawai, si ella no quiere bajar, ayúdenla. No. Tokunme, gritó el subdirector Wu mientras se retiraba a la parte trasera del auto. Auto, está matando a alguien, ayúdame. Cuando Wen Jiago vio esto, no pudo soportarlo más, caminó hacia el asiento del conductor y susurró. Xiao Wan, olvídalo, vayamos primero al hospital. No lo hagas. No empeorará las cosas. Sé que Gao Yan es un villano que debe tomar represalias por su ira. Tendrás que permanecer en la zona segura de la ciudad de Yuanxia por un tiempo. Cuando llegue el momento, no valdrá la pena perder si se pone los zapatos. Ahora, ¿Wan Lei tiene miedo de usar zapatos pequeños? Por supuesto que no tienes miedo. Mientras obtenga la poción de evolución, Liu Wen Wen podrá despertarse, realmente no quiere quedarse más en este lugar peligroso. Kiwi, Zau Wei, ¿por qué están ustedes dos ahí parados? Wang Lei sacudió la cabeza hacia Wen Jiago y gritó en voz alta. ¿Ni siquiera pueden tratar con una anciana? Wen Jiago vio la determinación de Wang Lei en sus ojos. Sacudió la cabeza y regresó a su asiento sin más persuasión. Capitán Wang, el líder del equipo quería echar a esta anciana del auto, pero era su deber como soldado levantarse y persuadir a Wang Lei, por favor no la eches del auto. Wang Lei estaba furioso, incluso quiere persuadirme. El líder del equipo sacudió la cabeza, Capitán Wang, por favor cálmese y protéjalos. Es nuestro deber. Si la saca del auto, entonces nosotros también tuve que salir del auto para protegerla. ¿Me estás amenazando? Wang Lei entrecerró los ojos. Capitán Wang, por favor no me malinterprete, explicó rápidamente el líder del equipo, definitivamente no quise amenazarlo, pero esta es mi responsabilidad. Por favor, perdóneme. Wang Lei sintió que tenía los pulmones llenos, una bolita de algodón me hace sentir deprimido e incómodo. Desde que tiene uso de razón, siempre que había un desastre en el país, siempre eran estos soldados los que estaban en primera línea y dispuestos a sacrificar sus vidas. Realmente no podía soportar dejar que estos pocos soldados que parecían tener menos de 20 años años se bajaron del autobús para morir. Está bien. Wang Lei respiró hondo y exhaló, por el bien de sus súplicas, no la echaré del auto, pero si todavía se atreve a balbucear, morirán todos juntos. Después de Wang Lei terminó de hablar y continuó conduciendo. La ciudad de Kixia no es grande, por lo que la distancia desde el edificio de la propiedad hasta el hospital no es muy grande, pero ahora la ciudad de Kixia está llena de infecciones y el sonido del motor de la casa rodante todavía atrae a muchas personas infectadas. Como un brote de zombies, innumerables personas infectadas corrieron hacia la casa rodante. Ninguno de los científicos que iban en el coche se atrevió siquiera a abandonar el aire. Todos han visto la fuerza de los infectados, pueden volcar un camión con una mano. Este RV realmente no es nada frente a esas personas infectadas. Había bastantes personas infectadas bloqueando la carretera y Wang Lei pasó por encima de ellas sin dudarlo. Incluso un vehículo recreativo experimentará un gran golpe cuando golpea a una persona infectada. Al ver que había cada vez más personas infectadas afuera, el subdirector Wu no pudo evitar susurrar. Mira, te dije que no vinieras al hospital. Hay tanta gente infectada ahora, ¿no estamos aquí para morir? Zahui, tú conduces. Al mirar a las personas infectadas densamente apiñadas frente a él, Wang Lei también sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. Ah, no puedo soportarlo, hay que matarlos. Zahui estaba sentado en el asiento del pasajero y cuando escuchó la llamada de Wang Lei, respondió y tomó el puesto de Wang Lei. Wang Lei caminó directamente hacia la parte trasera del carruaje, se sentó en la silla de combate y sostuvo un micropuñetazo en cada mano. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. Se oyeron continuos disparos y varios soldados quedaron atónitos en secreto. De hecho, no había mucha diferencia entre estas personas infectadas y los zombies. Solo disparando a sus cerebros y corazones podría serán asesinados, morirán. El método de disparo de Wang Lei es solo un desperdicio de balas. Sin embargo, al segundo siguiente, casi se quedaron boquiabiertos. Cada bala alcanzó con precisión las cejas de las personas infectadas, y no se desperdició ni una sola bala. Cuando una microametralladora se dispara continuamente, el retroceso es tan grande que casi nadie puede controlarla con una mano. Pero ahora Wang Lei está disparando con dos armas al mismo tiempo y la precisión es tan alta que ni siquiera este drama antijaponés se atrevería a hacer esto. Kiwi también llegó a la parte trasera del carruaje, actuando como un chico que cargaba bombas, los disparos continuos mataron a todas las personas infectadas en ambos lados de la carretera, y la casa rodante pasó sin problemas a través de la sección donde se reunieron las personas infectadas. Frente a mí apareció un edificio blanco de más de 10 pisos, en el medio del edificio colgaba una enorme cruz roja. Por fin ha llegado el hospital. El hospital de la ciudad de Kixia se construyó después del apocalipsis. Después de que se construyó aquí el Centro de Investigación Genética de Enfermedades Humanas de la Facultad de Medicina de Cegián, se trasladó aquí en su totalidad. Debido a que este lugar sólo es responsable de tratar a funcionarios de alto nivel y élites de bases militares, los médicos aquí son casi todos expertos y profesores. Este hospital de la ciudad de Kixia no es sólo un hospital, sino también un instituto de investigación biomédica y genética. El apocalipsis lleva más de un año y todos los medicamentos escasean. Aunque muchas zonas seguras tienen hospitales, la gente común y corriente básicamente no puede conseguir medicamentos cuando va al médico. Sólo hospitales como el Kixia Town Hospital, del que puede disfrutar la clase privilegiada, tienen la gama más completa de medicamentos del país. Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!